Argentina de siempre ¡Bienvenidos a un programa en el mundo! Yo estoy seguro, es lo único de lo que estoy seguro que el conductor se pone pelo en el arranque del programa. Dame uno, mandame un clip de otro programa en el mundo. No te digo en la República Argentina que arranque con el conductor en vivo con 38.000 personas viendo cómo se tapa la pelada. Yo te digo que hay una razón. Estás tanto, estás viendo algo único en el mundo. Y no pasa todos los días que veas algo único en el mundo así. ¿Sabes qué? Vamos a aplaudirnos a nosotros. La transparencia que tenemos no se ve todos los días. En este país con mayor transparencia tendríamos un país mejor. ¿Qué me viene? Pregunta al Buda. No sé, lo vamos a hablar más tarde. Porque se le cayó una consignita al Buda. 5 de diciembre, pero todo el año No, metí otra. No sea malo. Ya metí otra, Grego. Y Buda, dejame que como amigo, porque considero que nos hemos convertido en amigo la que te convenía hacer. ¿Sabés cuál era? Era ya que quedan 20 programas, no tirar ninguna consigna y en algún asado de fin de año decir, ¡ah, yo podía tirar consigna! ¡No sabía! Entonces quedaba como que tenías miles, pero que no sabías que las podías tirar. No es así, Grego. Estás blasfemando. Es una falta de respeto. Estamos trabajando todos por el mismo equipo. Buda, mirando esa cámara que tenés ahí, esa GoPro, mirá que no me mientas. ¿Tiraste más de tres consignas en el año? Más de tres no sé. No mientas, Buda. Más de tres no sé. Algunas tiré. Algunas tiré. No sé. Algunas tiré. Turisteando en la ciudad. Turisteando en la... Básicamente la que más se acuerda la gente. La gente sigue mandando. Me siento turista acá. ¿Sabés que a mí me paran en la calle a veces y me dicen, Flánsito, tengo algo para contar, te turisteé en la ciudad. Fui al jardín japonés. Sí, te lo dices. Me quedó ese programa marcado. Es que pasa, cuando uno es popular, medio como que así es donde se ve. Buda, recién en el pase me preguntaban cuánto tiempo había estado con Stephanie Demme. Le dije que fue un año y medio, que fue poco tiempo, pero quedó en la memoria colectiva de la gente. ¿Qué salió? ¿Tampoco fue? Fue re poco. Yo te sé que me habían sido como cinco años. ¡Muy bien, amigo! Yo soy una persona que una premisa te la exprimo, te la exprimo. Yo pensé que has estado mínimo cinco años. ¡Qué intenso! Un año y medio. Hay gente que piensa que con Messi comí asado y nunca hablé en mi puta vida. Pero el tema de los Fogonia, los Fogonia, las de la de comer. Y este jueves, en exclusiva, tendremos un mano a mano con... ¿Vas a Fernet con Grego? Vas a Fernet con Grego. ¿Qué onda, amigo? ¿Estás nervioso? Estoy nervioso. Yo también estoy nerviosa por vos. ¿A mí pasó algo ahí? ¿Qué? ¿Qué? A Fernet con Grego le movió algo, pero no que tenga que ver con el ex. ¿Entiendes lo que voy? No, mentira, mentira, porque vos hablás un montón con tus ex. Pero por eso, muchas veces de que he arrancado a hablar, fue porque se me movió algo, me cayó alguna ficha. ¿Entiendes a lo que voy? No, no, no. ¿Te estoy cargando la vida? Sí, un poco así. No, bueno, me voy. Pero entienden lo que voy, sacándolo de este contexto, digo. Entiendo, entiendo lo que vas. No, pero pará, pará, es que pasó algo. Porque pasa tiempo. Ah, bueno, sí. Se sanan cosas. Exacto, a eso me refiero. Eso sí. Ella está en el medio de la polémica porque hubo Martín Fierro a la moda. Como ustedes saben, yo todo lo que tiene que ver con premios en la moda estoy siempre... Yo me reofendí que no me invitaron. Sí, pensé en vos. Boludo. Pensé en vos. ¿Qué invitaron a cada uno? Ellos se lo quieren. Sí, la verdad que sí. Todos conventoristas los que invitaron. Ninguno arma acá. ¡Ay, qué joder! Me visten todos acá en Luso, ¿sabés cómo se metían? No entiendo yo. Luis Ventura, bueno. ¿Sabés cómo andaban con la remera de los Rolling Stones? Yo acababa con Chupino y la remera de los Rolling Stones. Escuchame. Con la camisita esa, con pantalones vos. ¡Es hora! Revolucionó un canal. Luis Ventura, te voy a decir una cosa acá con mi amigo Pranzo. Primero, Luis, ¿sabés qué te quiero? Porque a mí me dice un montón de Martín Fierro y quiero que te toque el. Quiero que te toque el. Antes que nada. Él por la duda se rescata, ¿no? Por eso. Tengo un par en casa y me gustan. Así que primero, Luis, con vos la mejor. Pero, tengo un consejito para dar. Tiene tipo es el hombre moda, Rey. Te la dejé pasar este año. Te la dejé pasar este año porque tengo un buen año que viene. No esté invitado y ternado. Y no te la dejé estar tampoco, pero me voy a enojar. Lo pensé muy en serio. Yo también lo pensé. ¿Y entonces? Stephanie Demner, influencer, reconocida por, la verdad, por marcar tendencia en muchas cosas. Sí, muy. La verdad que el producto que pone lo vende. Sí, totalmente. Ella es. Sí, me termina porque tengo mucha certeza de que gana como 10 veces más la plata que la gente. Pero olvídate que sí, amigo, claramente. Pero no importa, eso no es sinónimo de felicidad. No, pero es sinónimo de más dinero. Sí, sí, nada más. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Ya vamos a ir bien, Buda, bien. Tampoco te arrebate, Buda. Tampoco te arrebate, Buda, que soy la buena gente de recién. No te arrebate, Buda. No te arrebate. No te arrebate. Si no la arrebate con 40 minutos, tiene que sacar otra. Ya están llevando mensajes. Ya están llevando mensajes. Bueno, y entonces... Tampoco te arrebate. Ay, cómo me voy a extrañar a estos pelotudos, Dios santo. No, la tiró, la tiró, la tiró. Bueno, entonces... Bueno, cuestión. ¿Qué pasó? ¿El Martín Ferra de Buda? Le dieron el premio a una ex conductora invitada que tuvimos acá. ¿Quién? Angie Landamburu. Creo que se llama... Landamburu. Landamburu. Igual, perdón. ¿Quién es la rubia? Sí. Para mí, y yo te lo dije... Es muy cuestionable. Recontra cuestionable. Recontra cuestionable. Recontra cuestionable. Y a la Torre la liquidó. ¿A quién? ¿Viste cómo es? ¿Quién a quién? Yanina A. YL, como le digo yo. YL. ¿YL? Le digo a Yanina a la Torre, le digo YL. Ah, mirá. ¿YL la liquidó? ¿A quién liquidó? ¿A quién liquidó? Liquidó Angie Landamburu. Que para mí, para mí, se lo tendría que haber dado a Steffi. Pará, porque no voy a... No quiero que se me baje la invitada. Ella también lo dijo. También estaba Wanda Nara, que es una influencer. Ah, bueno, no sé, está bien. Del carajo. Sí. Si hablamos de influencer y de moda... Lo que quiero lo tengo. ¿Cómo es? Él me miró y le dije... I'm a bad bitch. Él me miró y le dije te quiero. Bueno. Lo quiero lo tengo. Bueno, sí. Siempre consigo todo lo que quiero. Siempre consigo todo lo que quiero. Estefany salió en Lam a hablar. Sí. Estuvo con lengua karateka. ¿Quién es lengua? Ah, ok. O sea, la agitó. Salía a pegar un poquito. La frase que dijo textual fue... Ojalá este ruido le sirva, así suma un seguidor de verdad. Uuuuh. Turn down for what? A lo que el Goyito está... Barras. ¡Captalas! Ya la entendió el griego, ya la entendió el Buda. A la que el Goyito vio el ojo de la tormenta y le escribió. Primero porque es un ex novio del carajo. Tipo que ha soltado, no está resentido. Es un buen chabón. Le decía algo por acá a mi pareja y le puso. Primero, creo que te lo merecés vos. Con esa línea entré. Buena línea. Entraste con una buena línea. Buena línea. Segundo, este jueves, último forneco griego del año. ¿Me resolvés el temita? Bien, rey. ¿Cómo entraste? De manual, ¿eh? No, entré de manual. Hay veces que... Entraste de manual, ¿eh? Y me sale así solo, ¿eh? Esa para el libro. No, esa va a un librito. Esa entrada para el libro. Esa viene el librito. Los tips terribles. Bueno, cómo sale la pelea, porque si es tips del rifle, cómo hacer para ganar una par, o cómo sobrellevar una derrota con una par, el libro sale igual, porque ya está escrito. Está bien, sirve. Y bueno, nada, viene este jueves, y la verdad que yo no he vuelto a charlar así, como vamos a charlar una hora y media, dos horas, desde aquel momento donde éramos dos niños. Te hago una pregunta, porque siento que va a ser la única invitada que no vas a tener que estudiar, porque ya la tenés más que estudiar. No, porque hace cuatro años que la mina está en el mejor momento de su carrera, y yo la silencé y no vi nada. Bien. Así que me voy a enterar un punto. Está bien, tiene un punto. O un par de cositas, sí, pero... Al momento me enteré el numerito que cobraba los sorteos. No, me caí el bocho. Vas a contarle cuando venís con la moto de 5.52, que te viene tirando el smoke, y está ella ahí. Sí, le voy a contar eso. Esa la podés contar, es divertida. Le podés contar ahí, sí, que cada vez que agarra la Lugones también está ahí. Igual prefiero ahora que cuando antes estaba con la pareja, abrazados. Ah, viste que hay algo, pasó algo. No, no pasó nada, boludo, no, que después se va a querer bajar. Me va a sacar la nota, boludo. Me va a asustar, chico. Así que bueno. Bueno, muy bien. Uy, che, Manuela, tiraste un coso y un quilombo. Ay, bueno, chicos, no son tan literales. Me voy y va a luna de miel. No se nos va a extrañar por él. ¿Qué nos vas a extrañar? ¿Apenas estés en el aeropuerto? Igual lo voy a extrañar. ¿Comprándole el free shop a 300? ¿Sabés qué? Ya te lo voy a comprar. Hay que ver, hay que ver. Me da... Sí, el dólar en el free shop, sí. 3.70. No, sí, está luego. Sí, amigo. No, 300 no, pero... Sí, 3.70. 3.70. 3.70. Casi 400. Me salieron 30 lucuitas. Bueno, por eso, casi 400. Yo hice la fila para comprarme una gafa y me fui. Sí, porque... No va a arreglar la fila, por eso trata. Y más vale, boludo. No entendía nada. Digo, cabrón, es que hubo en la fila y no la mala leche. Igual sí los voy a extrañar, porque me da fomo no estar. Es como cuando me voy por algo. Para mí te agarra el primer día y después... Bueno, puede ser. ¿Puedes estar con tu marido? Puede ser. Un verde. Sí. ¿Cómo van a estar verde ahí en el Caribe? Muy bien, Muda, ¿cómo estás de pino? Es que el Muda dijo diciembre es mi mes. ¿Cómo el Hugo Rancón aburá en los... ¿En noviembre? El Muda Rancón dice octubre, octubre. Bueno, bueno, hay que saber esperar los tiempos, ¿no? En cambio, de ese lado, de ese... Del otro lado de cámara hay una sola persona que laburó duro y parejo otro año y espera Paglia, loco. La única, la única. No para, no para. No para. No para. No para. Tenés que ver los clips cuatro y media. Si no, después se pone la gorra y cagamos fuego. Se repica. ¿Quién editó el video cuando yo no hablaba con las muchachas? Juan. Juan, Juan, la rompiste. Es muy bueno ese video. Te hiciste reír mucho. Te quiero felicitar, papá. Es un capo. Obviamente también editar a semejante humorista también es más fácil, ¿no? Pero si no hablaste, gordi. Bueno, por eso. Imaginate ya me fumé sin hablar. Estoy buscando variantes. Mucha gente me habló sobre ese video. Me dijo que le pareció muy gracioso. ¿Cómo corrió? A ver, caminó solito. Me quedé callado. Tuqui, tuqui. Estaba medio pintado. Estaba medio pintado. Estaba medio pintado. Espectacular. No sé. Te quedaste callado y caminé. ¿Cómo me apuré con Fio Jiménez para dormir a uno acá? ¿Cómo me apuré? Fui a buscar el cabezazo y con el segundo palo me metí en el primero. Cabezazo adentro. Me dormiste mal, ¿no? Ay, Dios. Estoy totalmente dormido. Te shippearon mucho, ya te dije. Shippearon un montón. Bueno, amigos, ¿cómo están? Bien. No, bien, bien. Estoy bien. Uy, se nos quiebra en vivo. Dios mío. No, no, no estoy bien. Se nos quiebra en vivo. Manu, guiale. Manu, guiale. No, sirve. ¿Qué problema de chimento? Se quiebra en vivo. No, no estoy para quegrarme. Hoy no levantan el lamp si así. Hoy sigue. Yes or yes. No estoy para quegrarme el día de hoy. ¿Qué pasó, Manucha? No, no, no. Estoy indispuesta y estoy movilizada. ¿Cuánto te dura? El baby no existe, chicos. ¿Cinco días? Seis días. ¿Seis días estás? Terminando. Todos seis días. Todos los meses estar seis días. Seis días al mes. Es una locura eso. El otro día lo estaba pensando. Estaba reflexionando sobre la menstruación. Sí. ¿Qué estabas reflexionando? Eso. Porque vos estabas reflexionando sobre la menstruación porque no entiendo. Y no te quiero exagerar, pero cuando pasa eso, me llama Franzo y hablamos unos 40 minutos sobre la menstruación. La uu. Me puse a pensar, boludo. Dije, qué loco esto que les pasa a las mujeres. Todos los meses les pasa, ¿entendés? Sí. Todos los meses tienen una semana que están del orto. Sí. Pobres minas, dije. Lo loco, empaticé, boludo. Gracias, gracias, amigo. No, está perfecto. Me encanta que puedas de repente sentir un poco de empatía por estos momentos de mierda que atravesamos hormonalmente. Lo que más me determina es que es sistemático durante un montón de años. ¿De qué te reís, Buda? ¿De qué carajo te reís? El fallido, creo. El fallido. Yo me mando 40 minutos de la masturbación. Hablamos con los minutos sobre la masturbación. Sí, el pajero. No es otra cosa. Un pajín. La uu. De pensar en la masturbación. Y le das hasta el fondo. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Esa tipica calidad de turno se me caló. A mí, ¿no hay algo que puedas hacer como para que te la suba un poco? Aparte de tomar algún tic-tac. No, tomo algo, un tic-tac, pero para bajar el dolor de ovarios. Pero después, el centímetro de estar del orto. El ibu evanol. Tomo otra cosa yo. No es ese. El rosita no es una marca. Acabé de tener una marca. Para eso. No, yo tomo ponstil. Ah, bueno. Listo. Tomé una. Que es para la zona directamente. Ok. No tan como en todo el cuerpo. Y me hace bien. Pero el estado del orto está. Está. ¿Que ahorita la menstruación te pega parecido? No, yo no me pongo del orto, por suerte. No te escucho. Ahí está. Mirá. ¿Qué es la menstruación en su mundo? Que no me pongo del orto, pero me pongo muy sensible. Eso sí. Ya soy sensible y me pongo como más sensible. Porque cualquier cosa yo no... ¿Vos también me estás menstruando ahora, puede ser? No, pero me está por venir. ¿Viste? Porque se conectan las jabrus. Sí. Conectan el Bluetooth. Pero en el Bluetooth de repente vamos a estar todos... Bueno, con el Lugo nos pasa que nos agarra ganas de cagar medio a la misma hora. Están todos los días juntos. El Luguito metió corte de pelo. Mirá cómo está. Sí, no para, no para. Es una facha. Me rebajó demasiado. ¿Cómo? ¿No estás conforme? A ver, le deje más cortito acá. ¿Justa los Kindle de Gradé? No. Ahí, a los Reyes. Ah, al frente de los amigos Rústica. Los de Rústica. ¿Los Reyes del Degradé? No, no son los Reyes. Pero tú estás en el Degradé. Yo voy a ir a los Reyes del Degradé. ¿Vos hoy? Sí. Porque ya hace dos semanitas que nos... Sí, tenés, estás con rulos, amigo. Estás con mucho rulo. Estoy con rulo, ¿no? Sí. Me estás rachero, me gusta. ¿Lo bancan o no? Sí, yo lo banco. Y ayer en el chat te ponían que estabas con lindo peinado. Estoy con un nuevo lock. Pero me gusta. O sea, dejáte dos semanitas o tres semanitas. ¿Sabés que te quiero ver en el verano negro? No, no, pero solo me voy a cortar acá. Ah, bien, eso. ¿Y por qué tenés tanto rulo de repente? Porque aprendí cómo hacerme los rulos. No. ¿No los hacés tipo Doña Florinda? ¿Pero te pasás así? Tengo una técnica, sí. ¿Con el secador? Con un producto que es bastante carito. Ah, mirá. Es como cuando nos bañamos y hacemos así. No, la clave es... Tuqui, tuqui. Claro. Es como con el pelo seco y no, y me queda. Lo tenés como de pileta, pero fachero. ¿Entendés lo que digo? Claro. Sí, como agua de bueno. A mí el otro día hice unas historias con el pelo así, me dijeron un par, pero yo realmente había estado en la pileta. No puedo hacer eso toda la vida. Sí, tenés que comprar lo que recomendé acá. Bueno. Ah, el que sale una fortuna de la plata. Sea Salt. Sea Salt. Muy bien. Para rulos. Y te detona. Bueno, y hoy yo me levanté y fui al gimnasio. Sí. Me escuché el Ramalinchen. ¿Saben lo que hice? ¿Qué? No paré de tipo... Porque yo generalmente a la mañana a veces me pongo a escuchar cosas. O sea, miro, me distraigo. Y esta vez de corrido volví con los airpods, no me los saqué hasta entrar al uso. Escuchando charlas de... ¿Y cómo te bañaste? Sí. Bueno, no, cuando me lo bañé, me lo saqué y volví a ponerle qué tema trataron hoy. Oh, es que es muy... Amigo, es muy bueno todo. Y necesito escucharlo varias veces para... Ah, nada, hablo... Estaba hablando... ¿Eh? Sí, te muestro. De que hablo el lama hoy. Estaba hablando mucho de las cosas mundanas. De los placeres mundanos. ¿Qué significa eso? Sí, está buenísimo. Y los placeres mundanos son, ponele, bueno, el placer, no sé, la plata... ¿Pero los placeres mundanos me hablás de los placeres del mundo? Mundanos significan como de acá, de este plano de la sociedad. Claro, terrenales. La naturaleza última de la realidad. Tanto subjetiva... O sea, vos... ¿Cómo ir despegándote de todo eso? No te estoy volviendo. ¿Vos cuántas horas de corrido le metés a este tono de vos? Hoy estuve, no te miento, desde las nueve... Experiencialmente. Hasta las doce y media. ¿No te quemas un poco la cabeza? No, me encantó. Y después al ver si lo tenés agregado al lado, todo incendiado. De hecho, hay momentos que tira datas tan zarpadas que tengo que volver a retroceder. ¿Tenés que volver a retroceder? Tengo que retroceder para escucharlo otra vez. Es como cuando yo leo el libro y no presto atención y tengo que volver a leer. Sí, y hay cosas que me las anoto. A ver, ¿qué te anotaste hoy? Hoy me anoté una... Soy yo y que es el mundo... No vamos a poder... Lo que pasa es que la anoto mientras la voy a escuchar, a veces la anoto más... Queremos ser felices, pero perseguimos las causas del dolor, del sufrimiento. Bien, me gusta, claro. Me gusta, sí. O sea, como que uno busca... Claro, hay una incoherencia constante porque... Quieres ser feliz y vas tras el sufrimiento. Claro. Tras el... Tras el dolor. ¿Qué es lo que te trae el sufrimiento? Muchas veces también el deseo o eso que querés, viste, o... Y como que uno quiere ser feliz, pero claro, estamos todo el tiempo persiguiendo las cosas que nos dan infelicidad, boludo. Es re loco, pueden ser personas, pueden ser un montón de cosas, no sé. Y también como hablaba de algo muy zarpado, pasa que es muy divo, boludo. No, metele, 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 yo te pregunté. Hablaba de algo muy zarpado que dice como... Si querés saber qué tan bien estás con vos mismo, o sea, ¿cuánto tiempo bancás estar solo con vos? Ok. Sin hacer nada, ¿entendés? Y hasta dice porque... Y ni siquiera porque al toque por ahí buscás distraerte hasta con algo que te dé felicidad, no sé, escuchar música o lo que sea. Y si no tenés nada para distraerte que te dé algo bueno, buscás algo que te dé dolor. Enseguida te viene un recuerdo o alguna situación triste. Y es como que hasta para distraernos de estar con nosotros mismos preferimos sufrir y ponerte a pensar en cosas que te pasaron o cosas... Que bancártela... El medio. La paz. Es re loco y es real, boludo. En terapia me pasaba mucho con cagadas más graves, peor que más adictivo, en la búsqueda de la adrenalina. Al tener una vida que es más grave que incluso la violencia de la felicidad o la tristeza. En la búsqueda de lo adrenalínico, lo adrenalínico son cosas que te mueven, que te alteran. Entonces, cuando no se dan por cosas buenas, vamos a ir a una novedad, una montaña rusa, tirarte un paracaídas. O como el de a Simóncito, que aparezcan el visa y Nicky te abracen, podés ir a cosas graves que te tengan... Exacto. Y es que hay que tener cuidado. Y como que hablar de eso... Porque uno lo hace inconscientemente y uno piensa, no, dice, ay, no busqué chocar en el auto. No, pero hay algo inconsciente que está buscando. Igual el estar haciendo cosas todo el tiempo y no parar nunca es estar en adrenalina constante. Por eso, no, y es estar distraído. Todo el tiempo distraído de vos y de lo que... Y cuando uno dice como, cuando estás en ese momento que estás solo y no podés estar bien, es porque claramente hay una incoherencia entre quién sos y lo que querés y lo que estás haciendo, ¿me entendés? Como que en ese momento es cuando... Si vos no estás bien cuando estás... Es porque hay algo que no hace sentido, ¿entendés? Y como que hablaba de la felicidad, como que... ¿Qué es lo que buscamos todos? La felicidad. Sí, a la verdad es que sí. Sí, todo el mundo está buscando ser feliz. Ah, en realidad... De Elon Musk hasta... Igual uno repite, porque ¿qué es la felicidad? Bueno, pero más allá de... Vos repetís, quiero ser feliz, pero ¿qué es ser feliz? Bueno, un poco estamos llegando a la cocina acá del Buda. Bueno, es que decía como, ¿quién es más feliz? ¿El que más tiene o el que menos necesita? ¿El que más tiene o el que menos necesita? Uf, y bueno... ¿Se entiende como el punto? No, depende no, porque el que... El Lama Abranzo vino acá. ¿Cómo estás? ¿Te ríes? ¿Te ríes? Me vino a hacer pensar en Lama Abranzo. ¿Cómo uno se piensa que es el tipo que con el cero kilómetros sube dosis se la lleva para colegiales? Y es mucho más que eso. ¿Cómo se fue tomar cara por un segundo? Es mucho más que ese tipo que agarra la polenta, se mete en un baño, se trata, se la lleva. Como eso, o como tú te da más felicidad, ¿no? Habla mucho del deseo, ¿viste? También. ¿Es mejor tener el deseo y cumplirlo? ¿O ni siquiera...? ¿Qué es más satisfactorio? A ver. ¿Tener el deseo e ir tras eso, por ahí cumplirlo, por ahí no? ¿O ni siquiera tener el deseo? No. ¿Y estar bien con eso, entendés? Pero es que es muy... No sé. Pero por eso... Bueno, pero por eso... Como de entre loco, boludo. Porque si te lo pones a pensar, estamos todo el tiempo buscando algo más para hacer. Siendo atrás de la zanahoria. Claro, me encanta que hay alguien que es feliz, que es mucho más feliz. No teniendo un deseo o una meta. La felicidad... Toby Brites, díceme duermo, chicos. Mirá, Toby Brites. Bueno, tómate el palo. Escuchame un segundo, chupaverga. Escuchame un segundito, a vos te hablo, Toby Brites. Está hablando este tipo de justamente no estar todo el tiempo persiguiendo la felicidad ante la duda, ¿entendés? La adrenalina, lo que necesitas, ya, ya, ya. Y vos poneme duermo, porque no estamos... Si te quiere que cuente un chiste gallego, Toby Brites, chupapija, escuchalo a Franzo. Que te hace cuatro horas escuchando un podcast de felicidad. Y te quiere bajar una datita, valoralo, mientras vos estabas viendo TED 1 y 2 de corrido fumado en el sillón, comiendo doritos, Franzo estaba procesando gata y resumiendo el tema hoy para vos, Toby Brites. Llega un momento que ya no hay TED para ver. No, y después te quejas que estamos hablando todo el día de sexo. No, llega un momento que ya no hay TED para ver. A casa, Toby Brites. A Toby Brites. No, era la música el problema. Bueno, todo no se puede, chicos. Por favor, no es que no. La música está bárbara, Toby. Chicos, ¿saben qué me da mucha ternura? Ayer fue al supermercado y una señora y una chica me encaran y me dicen, ay, Manu, te escuchamos todos los días. Y me dan mucha ternura esas cosas. ¿Que te digan eso? Estoy sensible. Uy, ternura. Estoy sensible. Y cuando me encaran así en la calle y me dicen así como muy por lo bajito. Y es que es re lindo igual también ser conscientes de que hay gente que nos escucha todos los días. Entonces yo trato de transmitir algo como que esté piola, más allá de entretener a la gente también. Como que se puede hacer las dos cosas. Las dos cosas, 100%. Pero bueno, al que no le gusta, le pido disculpas. Sí, yo igual por la chat a Toby Brites le puse a jodas a Toby Brites porque soy un cagón. Eso es un tarado. Boludo, bancátela. Cuando vas a encarar a alguien, bancátela. No, Toby Brites está todo bien. Riff, lo hizo en las entradas. Sí, exactamente. Hoy 21 a 30. Salió la segunda tanda de entradas para Luna Park. Estamos a 10 de la pelea. Estén atentos y no digan que no le avisaron. Chicos, es verdad que estoy medio dark hoy. Me delineé el ojo negro. Estoy muy rara hoy. No, amiga, estás re linda hoy. Pero me delineé el ojo negro. ¿Sabes que cuando te viene estás más linda? ¿Me estás inventando? ¿Eh? ¿Me estás inventando? No, en serio. Yo tengo una anécdota con esto de que dijo Kiarita sobre estar sensible en esos días. Que una vuelta estaba en una cita con una muchacha y le dije algo lindo y se le dio a llorar en el mío de la cita. ¿En serio? Era llorar, amigo. Yo no entendía un carajo. ¿Pero qué le dijiste? Claro, ¿qué le dijiste? ¿Algo superficial? ¿Lindo? No, una parada. Fue como me... Se había excusado varias veces durante la cita con cosas que yo le había dado o le había invitado a comer y en un momento... ¿Qué le habías dado a una Victoria's Secret? No, boludo, no. Yo no estoy en ese plano ahora. Estoy como en la matrinche. En la matrinche se quedó sin Victoria's Secret. Escuchá, y nada, aparte del dólar a mil le andaba a comprar la boda. Se podía en otra época, le andaba a comprar agua en cantidad. Escuchá, y bueno, y nos estábamos por ir a dormir, me acuerdo de la secuencia, y me dice, pero da uno, digo, toma remedio, elegí la que vos quieras. No, pero da un problema como muy de que no querían molestar, ¿viste? Sí. Y bueno, la persona está porque ahora dormía en tu casa, casi que tiene que molestar, ¿entiendes? Lo que voy como... Sí, 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 tiene derecho. Tiene derecho. Y entonces le digo, y de que no paro de hablar me sale a decirle... Bueno, digo, no te excuses más, le digo, no... Estás en mi casa, como le explico eso, como podés... Tranqui. No pasa nada, sí, no tenés que... Y sí, fue muy tierno. Se puso ayer y le dice, tengo la vara muy baja. Uy, boludo. Fue espectacular. Y cuando se le hagan lloré, me dice, estoy en mi vida, te juro que estoy llorando por eso, te lo prometo. Claro, no es tan grave. Entonces estaba como muy asustada de que yo flasheé, que estaba medio chapa y le dije, no, me va a discutir, está todo bien. Boludo, es re loco. Y me dio mucha esternura porque era real, como que la pía estaba muy en el afán de no molestar y no... ¿Sabés qué me pasó? ¿Me pasó? Que también, como que... Sí, no digas tiempo. Pintó y la pía me dice, no, no, pero estoy indispuesta, me dice. Le digo, no importa, le digo, vamos a dormir. Claro. Y le digo, ¿y pinta Mac? Mac, me dice, tipo también, como que se emocionó, boludo. Me dice, no, boludo, qué piola. Somos hermosas, boludo, somos increíbles. Me dice, boludo, qué piola esto, no lo puedo creer, me dice. No puedo creer que me estés invitando a comer McDonald's y ir a dormir. Como porque... Claro, sí. Y que te pueda decir que estoy dispuesta. Claro, que no podamos coger y que está todo bien y me hacen la enmites a dormir. Y yo le digo, yo estoy re estoy para Mac y dormir. Es que a mí me pareció espectacular la frase, por lo mismo que está diciendo vos, que no es que le bajaste la torre Eiffel, de que me dijo, la vara está muy baja. Le digo, sí, la verdad que sí, si te estoy dando una remera y... Pero no te la estoy ni regalando, ¿eh? Mañana cuando te vayas, pretendo que te quede ahí. Ni un regalo. Y la emoción, pero bueno. Todas no, Manu. Bueno, pará, chicos. No, a muchas pusieron todas. En las mujeres, nada, tenemos eso de la sensibilidad que es re lindo. Digo, te das cuenta que alguien no te quiere solo coger y quiere dormir como es abrazadito. Y tiene que ver también con que siempre, generalmente es al revés, que la pasan peor o tienen más experiencias negativas. Entonces, al tener una experiencia... El hombre por ahí no está acostumbrado a eso, entonces no lo valora, capaz. ¿Se explica? Sí, 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 se entiende perfecto. Así que nada, emoción ahí... Como que tienen la emoción más a flor de piel. No, no sé si es que tienen la emoción. Pasa que el chabón no es... No, hablo de la indisposición que decían. Ah, sí, sí, es todo mucho más a flor de piel. Como capaz que esta misma secuencia, si la piba no estaba en esos días, era otra. ¿Qué? Yo vivo indispuesto. ¿Eh? Vos también indispuesto. No, vos sos de Piscis, Gordi. Yo vivo indispuesto, papá, por eso. Yo vivo indispuesto todo el mes. No, yo soy muy sensible, ¿eh? Porque tengo ascendente en Piscis y luna en Piscis. Imagínate indispuesta. No. Me decís un cariñito, lloro. Me puteás, lloro. Te lo voy a refutar, Franzo. Estuviste varios meses indispuesto, ya no lo estás más. Eh, eh, eh. Muy arriba que ahora. ¿Ustedes se creen que porque Franzo escucha el Dalai Lama este, está caído del bocho, no? Está muy arriba. Pero el Dalai Lama me la recontra sube, chico. Por eso, porque la gente piensa que vos seguís de duelo. No, la gente no entiende nada. Por eso estoy explicando. ¿Tenés consejos para la caída del bocho, vos? Uy, tengo un par de consejitos para la caída del bocho, pasa que no tenemos el producto. Sí, lo tenemos, me lo va a revolver acá el Udito. Hoy estoy con ganas de darle algunos consejos para no caerse del bocho. A ver, la gente piensa que yo estoy caído del bocho y yo estoy subidísimo. ¿Estás medio bajón por algo? Y pasa, yo a veces sí. ¿Estás mirando a último momento? Sí. Bueno, no todo está perdido, siempre hay algo que puede levantarte. ¿En serio? Así que vayanme mandándome audios donde cuenten alguna situación que con Axe, este nuevo, tenemos algunos consejos para darles. Nada, mándenme consejos. ¿Ustedes a veces se caen del bocho o no? Sí. Sí, sí. Nace hoy y no llevé eso delante. ¿Ah, no llevaste? No, gracias. A la gente de Axe. Qué rico. Yo me lo llevé al viaje este, no sabés. No vas a acordar como mi adolescencia. Pera, Frozen, Cedro y Notas de Visa. Ay, qué buen momento de arrestar el duco cuando apareció el visa, vos. ¿Sí? ¿Apareció con el Axe? ¿Vieron que se viralizó el nene? ¿No vieron la secuencia del nene que subió el duco? ¡Ay, sí! Ay, no, fue espectacular. Un mini duco que estaba en primera fila contra la valla y lo subió. Y aparte lo que me gustó del nene es que re Gede subió, cantó, lo abrazó, le pidió que le firme la remera, después le pidió que le firme el cartel. Después fue a Nicky Nicole, le pidió que firme el cartel. Después el visa lo hizo con los recosos estar saltando así con los auriculares. Volvió a buscar el cartel, se lo volvió a llevar el visa. No, voy a creer, el pibe. Hizo todo. Era tipo Simón, pero ríe de la generación. Y aparte estaban tipo cantando el tema, ya me fui y mientras le iban firmando al niño. Che, ¿ustedes qué consejo le darían a alguien que se cae del bocho? ¿Cuál es lo que ustedes hacen cuando se caen del bocho? Porque ahora vamos a recibir audios y hay que responder a la gente. Quiero ver qué nivel tienen ustedes de levantada del bocho. Hoy yo no estoy en un buen día, pero... Pero ponle, cuando estás así, ¿qué haces? Me pongo música arriba, fuerte al palo. Bien. A veces me quedo un rato abajo de la ducha o me doy un baño. Uy, la ducha es clave. Sí, como así para renovar energía. ¿No sentís como que te lava? Sí. ¿Te limpia? O a veces, depende de qué nivel. ¿Qué tal lo siento eso? ¿Sabés que siento que me lava? Pero hablo como energéticamente, siento como que se lleva algo el agua. Sí, sí. Y no, salir a correr no porque salir a correr es cuando estoy muy pasada. Claro. Cuando estoy más enojada que otra, más que enojada que caiga el bocho. No, a mí, mira. Sí. Sí. Entrenar, fuera de joda, te hace salir de... Libera adorfinas y te hace feliz, básicamente, resumidamente. Pero, ¿saben qué? La hacemos todos. ¿Qué? Y es reconta, súper sed, pero está buenísimo. Te vas de compras. Sí, pero no te llena, amigo. Pero no vas buscando a quien le llene, pero te vas a salir de mi ropa. Obvio. Vá a te probar, porque aparte no sé qué tienen los probadores de los locales de ropa que te ves más fachero. Sí. No les pasa que se la prueben ahí y dicen, uy, y después de lo que hacen, por ahí te la ponés. ¡A mí que da igual! No, literalmente tienen efectos. ¿Qué es la luz? No, pero tienen efectos el espejo en sí mismo, lo podés compras. Callate. Primero, ¿por dónde lo ponés? Yo abajo en casa lo tengo así. Y no cambias ese así, así lo que va haciendo es, te va a hacer más la figura. No, te estira, obvio, está más estirado. Y después hay algunos que está mal, que el mismo espejo tiene un tema para eso. Una corbatura. Sí, te adelgaza. Una corbatura para adelgazar. Está mal igual. Y la luz también, porque la luz se ve increíble. Te podés sacar altas selfies ahí. Sí. Pero es verdad, a mí me la sube, ¿eh? Las papá las olas, obvio que las sube. ¿Y sabés qué? ¿Sabés cómo lo pienso yo? Yo que no soy, Franço por ahí un poco más. Yo soy medio vago, no me compro cosas. Por ahí también pienso en alguna app o algo. Yo como que me guardo las balas por ese momento y me sirven en ese momento. Bien. A mí lo que me sirve también es ir a conectar un toque con la madre natura. Sí. No, yo te banco ahí, porque también lo hago. Porque voy un rato al jardín. Bueno, vos tenés, yo me voy a la plaza y me pongo descalzo. ¿Vas a la plaza, boludo? No, a la plaza no es para, yo no voy a la plaza. ¿Cómo que no vas a la plaza? No, no voy a espacios públicos. ¿Cómo no voy a espacios públicos? Yo voy a la placita ahí, me saco las zapatillas, pongo los piecitos en la tierra, conecto con la madre natu. ¿Vos decís ahí en el parque donde puede ir cualquiera? Sí. Ah, no, no. Es un chiste. Por favor, es un chiste. Ay, perrito. Si no, también otra cosa a veces que te la subes es comer algo rico. Sí. Ay, sí. Comer algo rico. Y bueno, el helado, per se, es lo que cuando te separás y comés helado. Y si no lo hacés, es raro. Te cortás el pelo y comés el helado. Chocolate. ¿A vos no te pasa que cuando estás indispuesta tenés antojos? Sí, puede ser. ¿Antojos? Es como si fuese de chocolate. ¿Antojos es por otra cosa, Manu? No, no. No, a mí me agarra como el atracón de lo dulce, que necesito algo dulce ya, porque me desespero. Y eso, el helado me hace feliz. Acá uno pone, yo me como a mi prima. Siempre chaparse un familiar sirve. No, 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 no. Siempre sirve. Yo a una tía, ¿puedes? A una tía que esté bien, ¿eh? También puede ir. Che, ¿ya tenemos algún audio para ir escuchando? A ver. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo, para no caerme del bocho, lo que hago es siempre salir a caminar y no meterle mucha mente. Vivo en un lugar hermoso y eso me ayuda un montón. Y si no, meterme al mar. Me encanta surfear. Así que eso me saca totalmente cualquier pensamiento negativo que esté teniendo. La gente que vive al lado del mar, dicen que el mar es muy sanador. Te metés ahí, si podés surfear, te metés con la tabla ahí un rato. Estás ahí entre las olas. Ya hasta escucharlo me tranquiliza. Como que te acomoda. Uno puso, uno acá que me gustó, dijiste Grego, no dijiste el fútbol 5 con los pibes en la semana. Independientemente, ahí justo mezclás amigos y deporte. Pero ya la juntada, a todos nos ha pasado de ir a una juntada no queriendo ir con paja y irte después de buen humor. Te la suben. Qué bueno que estuve rodeado de esta gente. A mí venir acá me sube el bocho. Bien, a mí también, de verdad. Me encanta. Me voy más arriba. Pocas veces me ha pasado de llegar normal o bien e irme mal. Creo que nunca. Y muchas de venir medio, medio e irme de buen humor. Y irte arriba. Creo que la mayoría fueron esas. Exactamente. Porque nos pasan cosas en la vida, como siempre decimos, y nos vamos acá con un consejito, con un mimo, con una palabra. Charlamos acá dos horas. Y como que se mueve un poco la energía. Totalmente. A uno acá pone, jugar con tus perros, te lo pregunto. Ay, sí. Yo me tiro. Uy, chicos, la bañé a Monarca por primera vez. La mandé a la peluquería. ¿Cómo por primera vez? No, no. Porque yo la bañaba yo cuando... Amor, tenía... Voy a reformular la oración. Por favor. La mandé a bañarse por primera vez. Antes la bañaba yo en mi bañadera, pero ya no entra más. Ah, ok. La mandaste a una bañera. Sí, me dio mucha culpa, me dio miedo. Como si dejases a tu hijo en el jardín y te fueses. Qué lindo. Pero la dejé ahí y dije, ay, mirá si me extraña. Me miró con cara de mamá, ¿qué hacés dejándome acá? ¿No me está en el autolavar? No, no es lo mismo que acá en el autolavar, porque el autolavar no te extraña. Sí, es como el autolavar. El autolavar porque te lo rayan, pone mucho más grave. Es como dejar a tu hijo en el jardín. Eres tan al lado mirando qué le hacen. Literal. Es como dejar a tu hijo en el jardín, te mira como diciendo, ¿dónde vas? No, mi amor. Y me dices, ¿la primera vez? Y le digo, sí, es la primera vez. Le digo, bueno, cualquier cosa me llamás. Y a los 40 minutos llamo y digo, hola, sí, ¿qué tal? Soy la mamá de Monarca. ¿Está bien? O sea, o me extraño o algo. Y quedó el perro, estaba así. Me dijo, no, está re bien, se está portando re bien. Ah, bueno, me quedo tranquila. Me quedaba maquinando si me extrañaba y estaba llorando. Los 40 minutos que meto un jacuzzi. No, una hora. Y porque la bañan y la secan. Le lavan el piecito, todo. Salió toda pomponosa. ¿No viste esos videos que los perritos esos que se dejan hacer de todo, que la hacen tipo limpieza de cutis? Sí, sí. Y le lavan las patitas. Sí, pero me dio mucha ternura. No, no, acá la bañaron. Nada, normal, un baño normal, porque yo no la puedo bañar ya. Aparte la bañé yo. Pero no. ¿Sabían que existen hoteles de gatos? ¿Cómo? No, eso. ¿Qué rumbo tomó la charla? ¿Existen hoteles para gatitos? Hay algunos horarios de Four Season que son polémicos. ¡No! Que podés dejar tu gatito y tiene una habitación y todo. Y hay muchos gatitos. ¿Qué es? No, no de esos gatos, amigo, los de cuatro patas. ¿Qué es eso con el gato? ¿Desistimos? No, al final me bajé. Lo fui a ver, todo, pero le dije que no. Yo necesito, tengo para una amiga, necesito una gatita mujer para adoptar. Ok. Que pásenme a mi Instagram. Listo, mándenle a mano. Alguna para adoptar, chiquitita. Vamos con otro audio. Vamos con otro. Buenas, ¿cómo van? Los miro todas las tardes, los amo. Bueno, algo que hago cuando estoy caída del bocho es bailar. Sola, en mi living, ahí en el espejo, sintiéndome invencible por un rato, sacando toda la energía. Bailar, bailar me encanta. Total, yo lo recontrago, boludo, es más increíble. Yo no lo hago porque no sé bailar. De hecho, tengo unas ganas de bailar. Yo me pongo a Leme de Primo Má, tenés llorando. Qué choto soy. Tengo unas ganas de bailar, me hiciste acordarlo. ¿Querés bailar acá 40 minutos, Rey? No, 40 minutos es una banca. Sí, no sirve, boludo, ya está y termina. 40 minutos es un montón, amigo. ¿Querés bailar 5? No, no, ¿no? ¿Querés? No, quiero bailar en mi casa, ahí, conectado. Acá no puedo. ¿Querés hacer un truco con Fío Jiménez? Estoy para hacer un truquito. ¿Querés hacer un truquito, no? Sí. Que bien estuve, porque ese día no estabas vos, boludo, me hubieras cagado palo. Igual yo no puedo hacer truco, amigo. ¿Cómo que no? No, soy malísimo para eso. Amigo, ¿cómo no vas a poder hacer truco? Chico, ella baila otras cosas totalmente distinto a lo que yo hago. Bueno, pero vos siendo bailarín te podrías adaptar perfectamente. Lo hizo Grego, que no sabe dar paso. Pero Grego tiene más fuerza que yo. Yo no sé si la ponen a la gima, está toda trabada. No, no, porque te voy a explicar. Es re chiquita. Y encima, cuando ella, porque ella se subió arriba mío, cuando yo la fui a celular. ¿Ah, te la montaste? No, ella me montó a mí. Un buen momento ese. Sí, un buen momento. Y me montó, y es como que no te hace peso, porque toda la fuerza la hace acá en el abdomen. Entonces, como que no pesaba. Re loco. No sé, yo me gustaría probarlo, pero no es que me siento seguro haciendo ese tipo de cosas, ¿entendés? Sí. A vos avisarnos la próxima que le haces faltar o algo, así invitamos a Fiu. Le invitaban a Franza a morir. ¿Te querés tomar algún día libre esta semana? Sí. Acá que está medio estrellado, está con mucho. Estuvo un criterio duro. Yo te vi cargado, amigo. ¿Puedo faltar? ¿Tuviste con mucho? No, no, no. ¿Por qué no le invitamos esta semana? Que tenemos la cuarta silla. No, no, no. Tienes que estar vos. ¿Eh? No, no. No, sí, metémosla, metémosla. Tiene ganas. Estaba estando yo y estando Manu. Ahí está. Exactamente. Puede ser. Yo te dije que los veo juntos, boludo. Yo te voy a juntar. Yo también los veo juntos. Flasheo. Flasheo. Porque los dos bailarines, olvidate, se matan. ¿Cómo se matan? Te puso re hot por el momento. Yo aparte, este año te enseñé, amigo, que yo no tengo drama en correrme. Insisto un poquito y después me corro. No, ¿qué vas a correr? Estás ahí hasta el último minuto. Después no arrubes. ¿Eh? No arrubes. ¿Con qué que voy a arrugar? Ya me estás haciendo poner colorado. Ahora no quiero que venga. Ya no quiere. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Yo lo que hago cuando esté caída del bocho es limpiar. Me ayuda un montón. Ah, sí. Lo de limpiar lo re banco es re terapéutico. Después me cuelgo. Viste que me pasa que me olvido. Dejo de hacer las actividades en la mitad, entonces después dejo las cosas tiradas por todos lados. Es que es clave, boludo. De hecho, hoy, mientras escuchaba el lama Rinchen, estaba lavando los platos y todo, ¿entendés? Entonces estabas haciendo una actividad, estás acomodando y como que te concentrás en eso. Slowdown, estoy a nada de bloquearte. O sea, hoy estoy corta. No me rompa los huevos. ¿Por qué? ¿Quién es slowdown? No me rompa la pelota. No tenés ni idea ni cómo soy. No me rompa los huevos porque te baneo. Es corta. Yo no lo estaba viendo justo. Me termino. Lo que no hubiera gustado. Slowdown es. Slowdown. Ah. Slowdown. ¿Qué vas a limpiar vos, Manu? No tenés empleada. ¿Pero por qué no me cuidas? Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Es que estamos en el chivo. Vamos con otro. Vamos con otro. Yo sí tengo bien embargado de ese por semana. Le mando un beso. Enorme te quiero, Marga. En este caso, la comprensión. Gracias, gracias. Estaba lejando en el lama. Así que bueno sería. Lo que yo hago para no quedarme en el mocho. Es escuchar los podcast de Francia. Al revés. Ver los blogs. Ver los blogs. Ver los blogs. Muy bien. ¿Vamos con otro? Hola, chicos. Yo cuando estoy caído del bocho, todo lo soluciono con agua. Me voy a bañar. Valdeo mi casa. Tomo agua. No sé. Es curativa. Mirá vos un audio de Kianita. Mirá qué lindo. Bien. Estuvo con agua. Estuvo con agua. Squirrel. Agua woman. Es que, boludo, es lo que decía. Para mí el agua como que te limpia. Squirrel. De hecho, hay un ejercicio que te tenés que imaginar cuando te estás bañando, realmente que se está llevando toda esa energía negativa, como si fuera gris. Sabés que nada que ver, pero es parecido a lo que estás diciendo. Yo lo hago, yo lo hago. Obvio. Te pones a imaginar eso. ¿Dónde te estás bañando? Se está yendo. Yo metí un año de mucho sauna y ahí literalmente libera las toxinas. La transpiración. Y sentís como se va toda la bosta. Hoy nos tentamos con los muchachos. No está el picante, es una semana sin el jefe esta. ¿Dónde está el picante? Porque está en Japón. No. ¿A qué se fue? ¿Cómo que está en Japón? En este momento está el picante en Japón. ¡Ay, mi sueño era Japón! En serio. Él estaba angustiado porque iba. No quería ir. Ya fue mil veces. No quería ir. ¿Pero por qué? Me llamó casi llorando del aeropuerto. Va porque pelea Facu Suárez, título re, chica uno. Chica uno, de vuelta. Les cuento. Ya fue una vez Facu Suárez a una pelea que lo llevaban básicamente a que el otro gane. Que pasa eso a veces, ¿viste? Y dio un peleón, casi lo tira. ¡Guau! Y ahora va decidido, contra el mismo, a ganar. Amigo, qué bueno ir a la pelea. ¿Qué? ¿El año pasado? Que ese mismo chabón, todo lo mismo. O sea que se fue todo gratis a Japón. Sí, está un día, es durísimo lo que hacen. ¿Cuántas horas es a Japón? 13 y 17 me contó. ¿Cuánto? 13 y 17. ¿Cómo 13? 13 más 17. ¡Ah! ¿Qué? Yo cuando fui tuve 36 horas en total. ¿Cómo 13 y 17? 13 horas en un avión y después 17 en otro. Me mato. Yo con escala y todo hice 36 horas. Bueno, parecido ahí yo dije 30. Para los que tengan de escala van a estar por ahí. Zarpado. Sí, es terrible el viaje. Sí, estaba deprimido. O sea, estaba feliz acompañando a Facu. Les hablaba de la preparación de Facu tremendo. Pero esto iba a que hoy estábamos. Hoy fue liderado por el fino el entrenamiento de esta mañana. Y nos metimos en el sauna. Que no sé si nos estoy mandando en cana o qué. Porque no está siempre. Y fue muy gracioso porque estábamos todos ahí. Y yo duré tres minutos. Y se rieron mucho. Yo dije, chicos, de este mundo hay muchas cosas que no entiendo. Esta es la que menos entiendo de todas. Me paré y me fui a la mierda. Meterte en el sauna. Uy, te mató la ansiedad. No, no, te sufrís. Te da mucho calor. Y bueno, pero estás limpiando, amigo. Sí, pero yo la entendía cuando venía de... Me siento que vengo bastante limpia. No tengo mucho que limpear. Entonces dije, no me quiero quedar el calor. Cuando estás intoxicado. Vamos con uno más y cerrás. Sí, dale, me encantó. Hola, al mejor tridente del mundo. Gracias, Rey. Hola, gente. Hola, ¿cómo le va? Bueno, yo lo que hago cuando estoy caído del bocho. Es escribir. Puedo estar hora y hora escribiendo. Ay, me encantaría saber escribir. Y es loco porque después lo leés y uno es consciente que por ahí lo estuviste escribiendo llorando y cuando lo leés y guau. Y volvés a llorar. Qué locura. Ay, qué lindo. Qué te pasa este, ¿eh? Me encantó. Yo lo estoy haciendo. Estoy empezando a escribir mucho. Tengo un cuadernito ahora todo el tiempo al lado de mi escritorio y escribo sin pensar. Y después lo leo. Me encanta. Me gustaría tener el poder de saber escribir bien. Ah, sí. ¿Me explico? Sí, entiendo lo que vas. Yo soy muy mala. Porque soy muy mala a escribir. O sea, escribo una peli en mi cabeza que no sé bajarla. Sí, total. O sea, porque si yo, mi cabeza anda muy rápido. Y todo el tiempo tengo pensamientos y películas que me invento que por ahí no existen, que me encantaría saber bajarlas. Bajarlas. Podría escribir un libro, pero cuando las bajo se cortan. No suenan tan bien como te lo imaginaste. Me pasa lo mismo y yo tengo acá lo peor que encima tengo falta de ortografía. Y entonces a veces escribo como para que no se entienda a propósito. ¿Entendés? Claro. Tengo pedo letra de médico. Para que quede más tranquilo. Yo estaba buscando y lo encontré porque siempre que me estuve roto. Cuando estaba mal del corazón y peor, porque yo lo mandaba. Hay que tener huevos. ¿Vos lo mandabas por mail? Por mail. Después de más grande por WhatsApp. Lo último que escribí fue para una muchacha y no se lo mandé. Es que está bien. Yo he escrito para mucha gente. Yo también mandé. Tengo muchos mails en borradores o por ahí en notas en mi computadora que no los termino de mandar porque sé que puedo ser muy hiriente si los mando. Bien. Porque se ve muy dura. Y que no lo mandes, amigo. Si los tengo que mandar, por ahí les pido ayuda a Fede. Que me baja un poco. Che, esto está muy fuerte. Sí, claro. Ok, metí en filtro. Un consejo para no cagarte el bocho es contar con la nueva edición limitada de Axe con notas de Bizarrap. Gente, ¿ok? Es una fragancia que te ayuda a levantar cualquier situación. Huele rico con notas de Bizarrap. Es esa fragancia que te ayuda a levantar cualquier situación, como les decía. Es sutil y sofisticada. Y encima de la fragancia no se va el toque. ¿Qué pasa eso, vieron? No, no, no. Te ponés, salí de tu casa y ya no me puse. No, no. Te ponés todo el día o toda la noche. Es como que estés acompañándote en todo el momento. ¿Entendés? Entonces vos te sentís bien y te motiva. Te levanta del bocho constantemente, motivándote y dándote esa confianza que necesitas con el Axe Black Remix. Te digo más, yo me la había puesto acá y cuando llegué a Colombia todavía la tenía. Así que prueben el nuevo Axe Black Remixed, fragancia con notas de Bizarrap. Me encanta. Un saludo para el Bizarrap, ¿eh? Increíble. Me encanta, chicos. Me da un... Qué lindo, che. Ay, che. Hay más agua. ¿Qué le pasaba a la mesa? Y bueno, la intensidad. Dame que te doy el... Che, fin de año, no lo puedo creer. No saben la cantidad de gente que me escribieron ayer ofreciéndome cabañas en Bariloche. ¿Me estás jodiendo? No. Sigan mandando, Reyes. ¿Qué? Todavía no le contesté a nadie, pero lo voy a hacer. Me voy a ir solo. Ya está, está decidido. Me voy a llevar un hongo de este tamaño. Chao, ¿no? Y capaz, ojalá vuelvas. Ese día castral que vas a hacer, ojalá que vuelvas. Muy bien. Sí, a mí no te vayas, ¿eh? No, no. No, no, ya está. Acá, le estoy hablando con Nachito, por ahí lo sumo Nachito. Y a dos. Sí, está mal lindo. Sí, y a dos es... Tienen su rato libre cuando se necesitan, están... Por ahí lo sumo Nachito. Le banco todo yo. Bueno, está muy bien. Y sí, ya está. Los colojo con todo, los regaló el aire. ¿Lo qué? No, está bien, está bien. ¿Qué tiene que lo regalé? Ah, bueno, bueno, no. No, bueno, qué sé yo. Está bien, sí, está bien. Está buenísimo. Le regalás un viaje a Zully. Sí, tampoco es lo mismo, tampoco es que va a cambiar tanto. No, no. Es vegano. ¿Es vegano? Sí, no come mucho. Pero al revés, se le va a caer a la comida. Me come pasto, la casa ya la tenemos. Me come pasto. La cabaña de la misma. O te termine de matar. La montaña. Un par de historias con May Ariadna, te salió baratito. Sale regalado. Y encima quiere decir acá, lo invito. No sale dos pesos. No me pasto. Hasta la mañana, tira dos historias con May Ariadna y se terminó el tema del mismo. Acá dicen, si vas al bolsón, la comida vegana está complicada. No, bueno, cocinamos arroz. Claro. Verduras, chicos, no es tan complicado. Full viaje de egresados. No, no, amigo, nada que ver. No, nada que ver. Que vas a otro estilo. No, digo full, cuando nos fuimos por primera vez a San Bernardo, por ahí comíamos arroz y filo todo el día. Ah, ok. Por atrás, después de... Claro, que no tenés... Sí, yo cuando me fui a Colombia, con mis amigas comía pan con atún y choclo todos los días. ¿Te acuerdas? Viste que uno se acuerda de viviendas que tuvo en vacaciones de pibe que decís, antes de volver a vivir ahí 10 días, me mató. ¿Me mató? Me mató. Pero ahora, lo decís, en ese momento era espectacular. No, igual... En un sótano en Pinamar, era un sótano literal, era una casa y no nos dio para quitar la casa y dice, esto es aparte. Era un... Loft, le dijo el tipo. Bajo tierra. Era un sótano con un... Un bunker. Era literal así para abajo. ¿Vos llevaste a ir a ese hubo? No. No, vos sos lo que era eso. Un bunker. Era un bunker, literal, y ahí conocí a mi primer novia. Me hicieron un par de joyitas. Ah, sí, había... Hace todo. Para eso era como la primera vez, era como los primeros veranos de... Qué buenas las primeras vacaciones que tenías con tus amigos, era una locura. Igual, yo tuve esa secuencia una vez en Pinamar también, de alquilar un sucucho. ¿Te metiste en un bunker? No era un bunker, era una especie... Era un... Como una especie de sobrepiso. Sí. Abajo teníamos juegos de... No sé, tipo como si fuese un... Pibelandia. Pibelandia. Me sale Pibelandia porque me das a acordar de Miramar. Bueno, ese, Centerplay. Pibelandia. Era así, se llamaba Pibelandia. Sí. Y estábamos en el piso de arriba, pero era un asco. Entrabas a las 7 de la mañana, había alguien culiando sí o sí. No. ¿7 a.m.? Sí, no, no. ¿Qué vas a mostrar, Rifle? ¿Qué vas a mostrar? Miren, le quiero compartir la casa porque todo el tipo salen notas de esta casa. ¿Tenés la casa? ¿Ese era el sótano? Nosotros, la puertita de abajo era para... ¡No, rechete, hijo de puta! ¡Anda, cabrón! ¡Es un casillo! ¡Sos un parro, Rigorio! ¡Es un casillo! Yo me lo imaginé de otra forma. ¡Boludo, es un casillo increíble! ¡Es un marco de mierda! Pero pará, que te cuento la historia. ¿Por qué estás jodiendo? Yo me lo imaginé de un piso, boludo. Pero te voy a contar la historia. Esperá un segundo, después me boludeás. El primer año alquilamos abajo y después el segundo año, que fue una locura, alquilamos la casa entera y no estaba terminada de construir. Esto es medio raro. Es un padre y un hijo. Por eso salen tantas notas. Amigo, yo necesito mostrarte donde... Amigo, pero es un castillo de eso. ¡Mire grande! Ni ahora me fui a un lugar al centro. Es un palacio, dice ahí. Es un palacio. Escuchá. El chabón alquilaba la casa, nosotros teníamos la duda de si era de él o si estaba tomada. Porque creo que la empezó, porque alguien quiso que la arranque, después esa persona como que el inversor se fue, ¿se entiende? Quedó el constructor solo y te la alquilabas, pero él seguía viviendo ahí y nunca entendíamos dónde vivía. No, no. Tipo, 3 de la mañana. ¡Ey, ey! Y nosotros pensamos que la habíamos alquilado nosotros y que estábamos solos y José estaba. Terrible, amigo. Y el primer año alquilamos ahí abajo, donde realmente era un sucucho y al segundo o tercer año la pusimos y alquilamos todo eso. Y ahí literalmente nunca salimos de la casa, amigo. Era tipo un bar, venía gente y no me olvido más, una mañana que nos levantamos, porque es toda una parte residencial de Pinamar, 2 de la tarde y 4 móviles por el policía. A mí me parece increíble. Y todo lo que decía, era una locura, era un sueño, boludo. Boludo, si ahí llegabas a una policía, estoy acá viviendo en el centro. No, no. Pero que... ¡Vale! Cuando el primer año... ¡Recheto! Yo te voy a mostrar... En el otro lado había gente, ¿entendés lo que dio? Yo ni tengo para mostrarte lo que te voy a mostrar. No, yo lo busqué en Google, lo busqué en Google. Te voy a mostrar dónde dormíamos nosotros, pero no se ve por adentro, solo te voy a mostrar. ¡Hijo de mil putas! Sí, yo me imaginaba un sotano todo horrible. Pero poníamos todo... Compartime pantalla, Juan. El palacio de Wokingham. Mirá, este es el play center, el center play, donde está. Mirá, Gregorio. Sí. Nosotros vivíamos... ¿Qué vivías? El Twitch, entonces se nos escucha a veces. Ah, ¿qué vivías? En la terraza del center play. Claro, había como un cuarto ahí arriba. Eso nos alquila, Manu. Te lo juro por vida, boludo. Te lo juro por vida, ahí. Hay un cuarto, hay un piso. Un cuarto piso arriba. Hay un piso, pelotudo. Me parece increíble igual. Reche la alta ubicación, amiga. No, un asco ese lugar. Me bajabas a los flujos a vivir. Por el costado. ¿Qué estabas? Por el lado del lightona. Entrabas por el costado. ¿Habías el lightona y subías? No. ¿En dónde dormí? Entre el lightona y los cocodrilos. Por el costado se entra. Chicos, era un horror. ¿Cómo tenés fotos ahí arriba en el center play? No, amigo, imagínate, no sé si tenía ni celular No, nosotros, no estaba terminado Como estaba ahora ahí, pero era un lujo Y no salimos nunca a la casa, todos invitábamos gente Y me acuerdo Me acuerdo un día, eran unos pendejos de mierda Viene un vecino al lado y nos quiere jugar por el lado De hacerse tipo, macho alfa Y me acuerdo que estábamos con un amigo Y viene y dice, agarró el pendejo Si dejas de hacer quilombo acá ¿Por qué no van con alguna mina? Y yo le dije, pasá, está lleno No, qué pendejo No, pero nos quiso correr por otro lado Si no nos rompa los huevos El otro día me sentí viejo Porque hice callar a unos pendejos ¿En dónde? Estaba tomando un café, en donde voy yo siempre En la esquina, y hay un colegio Por ahí privado, entonces salen unos pendejitos Chetos, malcriados Que gritan, y se ponen a gritar en la esquina Yo estaba todo tranquilo Nadie a nadie Están estos pendejos, pero a los gritos Pero a un nivel ¿Entendé? Y yo dije, bueno Los primeros cinco ¿Cómo está el pato con el sol? No, los primeros cinco minutos Me la banqué Eran como diez minutos Que no paraban de hacer quilombo Le dije, ¡eh! ¿Eh? ¿Ah, sí? Chicos, ¿pueden parar de gritar? Por el amor de Dios Pero en la vía pública, amigo No, pero no pueden estar los gritos En la vía pública, de un poco así No, amiga Ya estaban haciendo mucho quilombo Digo, ¿puedes parar de gritar, por favor? Que quiero tomar un café tranquilo Un poco tirabas de risa también Sí, un poco me caí de risa Por la situación Y tipo uno me dijo ¡Eh! Bueno, bueno Y se fueron A mí me pasa Pero me gustó igual Me sentí un viejo choto A mí me pasa que ahora Que no estoy saliendo Y que los jueves hace mucho Que los largué En mi edificio Es un edificio En ese sentido Entregado al placer, digamos Y al quilombo Vos no podés decir nada Entonces no digo nada Y los jueves me tiembla Al cuarto así Estoy ahí como la concha A mi madre No podés decir nada Nada podés decir nada No, porque estuviste ahí No, totalmente Yo lo digo A la puta madre Me tocó ahora Me tiembla No, se tiembla A veces a la una joda Se tiembla todo el cuarto Pero pará ¿Se banca todo ese edificio? Sí, sí Nunca hago quilombo O sea Como que están todos Medio en la misma Y van muchos extranjeros Y la teoría que digo Del duplex También ¿Cuál es la del duplex? Una teoría con los duplex En los duplex No pueden haber niños chiquitos Entonces no hay familias Ah Los nenes se caen Se mueren básicamente Y sí, está bien Con balconado Igual sí Bueno, le ponés seguridad No, no, pero si alquilás O sea que si tenés cuando Premies al voleo Vas a Hay lo que viene Que premio plenial No, 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 no Dejen mudar ¿Te tenés mudado En un lugar plano? No, igual Son nueve meses de embarazo Y hoy hay un montón de tiempo Con la diosa Griego Vamos bien, eh ¿En serio? Sí, porque estamos Los dos medio mil Y no estamos pudiendo ver Y por eso no está bueno No, pero mucho videollamada ¿Cómo estás vos? Contame tu día ¿Hay mucho sexting? No, cero sexting Podríamos meter un poquito ¿Videollamada hot, no? No, son así De contarnos del día Yo no estoy al tanto De la diosa Griega Sí sabés quién es Pero por qué No sé quién es Me dijo a la diosa Griega No sé quién es Es que sabés quién es La diosa Griega Yo la apodo así Ah, ok Tiene los ojos todos Ah, ok Morochita, ojos celestes Faroles mal Jamás que en una de esas Cierro ahí, eh Sí, amigo Pero no Poderano igual, eh Poderano Ah, bueno El tema del vínculo Yo te explico El tema del vínculo El tema del vínculo Es bancarse El tema del vínculo Es bancarse Mano a mano Verse y soportarse Claro No verse Está buenísimo Y hablar por videollamada Está complicado Construir desde ahí Están muy haters los dos Porque están los dos Muy envidiosos Porque tu vínculo Ya está medio Una parte que se empieza A chicharrar un poco Y él porque está solo Entonces, claro Yo estoy en ese amor Que recién arranca Que está en su mejor momento Y entiendo la envidia No pasa nada No, ser envidia, amigo Eh ¿Puedes saber Cuando pase Cuando pase El pic del enamoramiento A ver si se lo tiene Oh, cómo está la chicharrada, eh ¿Cómo está la chicharra? La chicharra está tremenda Bueno, muy bien, muy bien Yo te banco, amigo Me encantaría que ahí concretes ¿Ya te dije? Yo tengo ganas también Pero voy a citar a un amigo Llama al Buda A ver Y él le preguntó esta mañana Hoy agarró la pala Sí ¿Qué significa vivir bien? Yo no estaba cuando lo hablaron Así que explíqueme un poco ¿Lo podés contar un poquito Qué te pasó? Yo lo cuento El fin de semana Nos juntamos con varios de los pibes Una charla muy linda Que tuvimos Nos juntamos un montón Amigos Amigos, sí Del barrio de hace muchos años Y dos de los chicos Viven en México Entonces, claro Cuando empezamos a hablar de números Nosotros estábamos en la B Totalmente derrotados O sea, no podíamos comprar Ni un chicle Estábamos hasta las bolas Pero después nos pusimos a hablar De qué es vivir De vivencias Claro, vivir bien Qué es lo que hacés Con qué vida tenés Qué comés Qué haces en el día a día Cuánto tiempo viajás a tu trabajo Un montón de cosas Factores Claro, distintas cosas Que van más allá De decir Gano 1.500 dólares por mes Contextos Claro Son las cosas Con las que uno vive Entonces, nada Buguito me dice ¿Qué tenés, Buguita, para hoy? Siempre me apura Y dije Mirá Mirá cómo salgo con esta Tac La saqué Y la Bueno Pero pará ¿Y en qué ranking terminaste De cómo vivías? No, en la B Estás faltado con tus amigos Para vos Para vos Porque por ahí económicamente Me interesa lo que decís Como arrancaste la B Y después al empezar a nombrar No sé Laburás en un lugar que te gusta Con gente joven Bajo un poco de la mano de esto También de decir Que sos feliz No sos feliz ¿Cómo es esta historia? Entonces O sea, bien En el ranking Yo me considero una persona feliz Agradezco mucho el trabajo que tengo Y nada O sea Digo Como que yo estaba bien Y aparte todos hablamos Que todos estábamos bien Digamos Ellos se fueron allá Porque eligieron eso Y viven Ponen una isla Están en otro plan Pero Pero bien O sea Era esa idea De qué es ser feliz O sea Qué es vivir bien ¿Y vos vivís bien? Yo sí Con el cielo vivo muy bien A ver si pudiéramos anotar Los factores de la felicidad ¿Cuáles serían? Esperá ¿De la felicidad o de vivir bien? No, de vivir bien De vivir bien Para mí Sueldo Ponerle ponemos así Por decir algo básico Sí Comer Comer bien Comer sano Eso es básico Eso es básico No, bueno Pero en muchos lugares Es difícil Pero bueno Pero no apartamos de ahí No, bueno Elegir qué comer Poder elegir qué comer Bueno, por eso Apartamos de que las necesidades básicas Estén cubiertas Que es tipo comer Poder dormir De un techo Digo, como lo básico De ahí para arriba Sí Tener un trabajo que te guste Que también sientas una motivación En la cual vos sentís Como que podés crecer Y no es una cosa Que si yo me veo de acá 10 años Y va a ser siempre igual Claro Capaz que eso te empieza como a No tener que viajar tanto Hasta tu trabajo Me parece algo No tener mucho tiempo Ya sea en auto O en colectivo Es un factor de estrés Grande Y aparte es un buen tiempo De tu vida Que también No sé si perdés O depende de cómo la aprovechás Pero va por ahí Puede ser también algo de eso Mirá, voy a compartir pantalla Porque ¿sabés qué pensaba De loco? De loquillo De esta charla que trajiste Hoy es fantástica La Buda La verdad Que no agarró la pala Si, si El Buda tiene algo Que te mete una consigna por año Pero cuando la mete Eso está tanto tiempo con ustedes Que uno como que es por osmos Y que se contagia Te costó llegar Sí La próxima junta Te quedémoslo más cerca Ponelo en el medio Un segundito Yo le puse A ver Factores de felicidad Pensaría de vivir bien Y pienso que todos Te pueden traer algo bueno o malo también ¿No? Me he hecho otro Pero porque podés estar en pareja O no estar Pero la pareja podés estar en la verga Obvio Tus hijos te pueden estar Generando un buen momento también Quilombos No, quilombos Porque pueden tener un mambo de salud Porque lo que sea El sueldo La verdad que es Lo más hippie que nos hagamos Es fundamental Vivienda donde vivimos Mucha gente putea Porque vos ahora no estás conforme De donde vivís Por dar un ejemplo No, estoy re conforme Estás conforme Pero es algo que gustaría cambiar No, me gustaría vivir En un lugar más grande Pero estoy re conforme Ok Llegué de viaje Y dije No puedo creer Qué lindo tener esta cueva Fantástico La cueva Esta caja de zapatos Me encanta No, bueno Pero es que eso es un buen ejemplo Es la clave de que te guste ¿Dónde estás? Sí, obvio Tiempo al trabajo Tráfico Pregunté con un signo de pregunta La gente Yo que vivo en las zonas nortes ¿Qué más? Cuesta Podría ir caminando Al trabajo Te da felicidad A mí no me molesta Yo soy muy fan del auto No, pero digo Imagínate que vivieras acá A cinco cuadros Y poder ir a tu trabajo Caminando Es un planazo Sí, ¿qué pasó? No, nada No, porque iba a abrir el chat Por eso cambié Lo tengo yo acá A ver Tener posibilidad de salir a comer O salir con tus amigos Ah, ok Vida social Vida social La vida social Tiene que ver con dos factores Con cuántas vidas tenés Y también con cuántas horas laburás Porque si hablas muchas horas Faltan las mascotas Igual también Bueno, todo depende Me gustaría pedir Que la gente mande audio De que es para ellos vivir bien Claro, cada uno Para mí el concepto de vivir bien Obvio, obvio Pero inevitablemente Vamos a redundarlo Vamos a cerrarlo En un balance de todas estas cosas Me gustaría cerrar una lista Pero quiero pedir al 1154-740668 Que nos manden Salud primero ¿Qué significa para ustedes vivir bien? Y si creen que viven bien Salud primero de todo Vení, poné la lista Sí, salud Están conformes Me lo pusieron acá Salud es Sí, totalmente primordial Un champaicito Sin salud no podés No podés tener nada Yo prefiero salud sin champaicito No, está bien Pero si me vas a elegir Sí La vida sexual no está ahí Que también No, no es Sí Sí, sí Yo tengo amigos que dicen Loco, la quiero poner Corta Amistad Pero eso no entra en vínculos No Tener buenos vínculos Vínculos sanos Pero el sexo afectivo es diferente Vínculos afectivos y sexo afectivos Claro Todo por ahí O sexuales meramente Vos y yo nos reventamos En el baño de luces Todos los días Y no le contamos nunca a nadie Me comiste la boca Antes de salir al teatro Vos, boludo Qué desubicado, amigo Qué lindo estuvo Viajes, dicen acá Viajes Viajes Mirá Muy Stephanie Demner No, pero es verdad No importa donde sea Igual siento que estamos yendo como para Porque a veces Un porrito, dicen acá Vivir bien puede incluir muy pocas de esas cosas Bueno, obvio O no Por eso Pero bueno, también es cada uno Por ahí hay gente con una sola O con nada Está bien también Banco También Gente que no le gusta Irse Qué sé yo A viajar Bueno, vamos a escuchar audios Qué es vivir bien Manda en su audio al 11 54 74 0668 El Udito va a estar filtrándolos Te pregunto a vos Santi Nieves Mientras escuchás los audios Te pido que hagas toda la misma vez ¿Qué es vivir bien para vos? Para vos Para mí Tener tiempo disponible para hacer mis El Udito siempre le dio lugar a eso Ah, me encanta Me encanta En un momento de su vida le dio demasiado lugar Va a ser Se puso la buena Un momento Fue un rato que le diste demasiado Ser dueño de tu tiempo Ser dueño de tu tiempo sería Sí, sí, sí Me encanta Sí Me encanta porque es clave El ocio es importante Sí ¿El qué? Pero no sé si por el lado de ocio No, pero independientemente Creo que el ocio es importante Sí, totalmente ¿Qué significa ocio? El tiempo sin hacer nada Ah, ok Saber aprovecharlo Que a nuestra sociedad cada vez se le da menos valor Sí No, que te dicen que el momento ese de estar al pedo Como lo llamamos La paz, paz Sí, pero nosotros lo llamamos estás al pedo Sí Uno no lo sabe aprovechar, se siente culpable Total Y se pone cosas Obvio Que para mí es re importante valorar ese tiempo que tenés al pedo Para disfrutarlo Para personas creativas y todo eso Totalmente El tiempo ese es fundamental O sea, ahí es donde pasan un montón de cosas Que estás todo el tiempo a mil Sí Ni hablar que ayuda a la productividad Pero independientemente de eso Tenerlo porque sí No, y hasta analizar si realmente estás bien con lo que estás haciendo Porque si no, no te das cuenta Porque si nunca frenás, tampoco te das cuenta Che, estoy bien, estoy estresado La estoy pasando bien Yo a veces me doy cuenta que tengo Por ahí me quedan horas al pedo Y me pongo cosas Para rellenar A propósito Para rellenar En vez de volverme a mi casa Y decir, ya está, terminó tu día Manuela, andate a tu casa y sentate en el sillón A ver tele ¿Cuál es ese problema? Jugar con los perritos Si tuviste todo el día el palo Banco Me encanta Pero no nos lo permitimos porque nos sentimos culpables Pero no creen que de grande se lo van permitiendo cada vez un poquito más Como que tiene que ver un poco con eso Porque también tiene que ver con la escuela De que nos criaron Como, che, aprovechá Che, tenés que hacer todo Cuando seas joven Como, viví Hacés todo Hacés todo Que es como Sí, también Voy a ser medio abogado del diablo También hay una parte de todo eso que es verdad Entonces Digo, no sale de un... Es verdad, boludo Mi vieja tiene 65 años Y hoy en día está tipo viviendo un montón de cosas Y está recontra contenta, digo Y como... Y siempre querés vivir cosas, digo Obvio Como que en realidad nunca No es que llegue un momento en que decís Ah, bueno, ahora sí Puedo estar sin hacer nada No digo No me sumo a la de sos joven, viví Me sumo a la de que hay una especie de ansiedad O de necesidad por salir medio rápido Y hacer algunas cosas Porque lamentablemente Para los jóvenes que nos escuchan del otro lado Y para nosotros Así como tiene un montón de cosas buenas en este mundo Es un mundo que es más competitivo Pero eso... Eso siempre fue igual No, no, no No, no, es verdad No fue siempre igual No, no siempre fue competitivo No, ni en pedo Muchísimo menos Por una cuestión de población Y de un montón de cosas O mucho menos No Mi viejo me decía Tengo amigo mío Que no se recibieron en la facultad Y fueron CEO de multinacionales Hoy tenés que tener... Pero podían tener contactos No, hoy no te alcanza Bueno, ponele que sí Hoy no te alcanza solo con eso No Hoy es un mundo más competitivo Hay más gente Tenés que tener un... Ayúdate en un título Ayúdate en un postgrado Y un montón de cosas que Mientras antes las hagas Antes tenés chance de tenerlo Bueno, pero también creo que Es un mundo que ofrece más posibilidades Sí, pero aún así la competencia es feroz En otros rubros no Si vos sos pillo Lo que me refiero es que muchas veces O por lo menos como lo... Es mi manera de verlo, claramente No hay una verdad en esto Pero hay manera de verlo Muchas cosas que yo considero Que me pasaron en mi vida piolas Me pasaron porque de los 20 De los 18 a los 25 Me rompí el orto Y vi amigos que no está mal Relajarse un poco más Y decir Che, me tengo que poner las pilas más adelante Y que hubieran... Que me lo han dicho Che, qué piola como te lo tomaste Siento que en otra generación Por ahí 30 años atrás Te tomabas esos años Igual era más fácil después Cada uno tiene sus ejemplos Y sus formas Siento que igual la bala también Está como puesto como más temprano también Sí El hecho de que antes por ahí Estaba como más, no sé Más a largo plazo eso Sí Hoy en día como si a los 20 Ya no sabés bien qué hacer Sí, sí, o la gente quiere... Estás como ganando Y es como que ya está Te perdiste Sí, vos está este ideal Que obviamente que está bueno Que es como ser joven Y tener dinero Y es muy difícil ser joven No rompa las bolas Sí Estoy pidiendo el uso Porque tengo frío Con frío, muy bien A ver A ver Para mí Una de las cosas Que sería vivir bien Que hoy no lo puedo hacer Pero me encantaría Ir a todos lados Sin mirar precios Ir al shopping Y comprar ropa Sin mirar precios Ir a comer afuera Sin mirar precios Todo Sacar un pasaje de avión Sin mirar precios Eso para mí sería vivir bien No preocuparme por la plata Siento Bueno, pero es claro Que casi siempre Vas a mirar precios Sí No Si no sos Shaquille O'Neal ¿Entiendes lo que voy? Igual para mí también lo mira Tiene que ser un monto muy alto Y también lo mira, obvio Los puede pagar Pero los mira igual Sí, igual como que siento Que puso todo Mucho en el dinero Yo tengo más dinero Que el que creíte En mi vida Y no es un montón No, está bien Pero vamos a lo que dice ella Vamos a su Que lo puso todo en el dinero No, si te puso la vida en el dinero Con lo que dijo Que lo respetamos Está bien Pero no sé, boludo Yo tipo Más como artista Sí, yo realmente Puedo ir a comer a un lugar Y no mirar la cuenta También puedo sacar Un pasaje de avión Y no mirar la cuenta Más que nada Porque no lo saco nunca Y cuando lo haces Quizás es un árbol mío Mirás Mirás No, vos ni mirás Lo que pagás de seguro Menos mal que lo miró Luguito No, bueno Eso es verdad Me lo contó el otro día Hijo de puta Sí, boludo Sos un tarado No, igual vale más o menos Por ahí Es lo que tengo que pagar No, yo sé Pero es un delirio Bueno, no es que Es un delirio No, no es mucho plata Estás loco, amigo Cuando me digas No, no, casi nos moremos Está totalmente loco Está a otro nivel Y está totalmente loco Sí, sí Mucha hita Sí, boludo Ahora lo bajamos a la mitad Sí, menos mal Vamos a ponerlo en venta, amigo Claro Comprate Hay que vivir Hay que vivir A tener que No, igual Volviendo de nuevo De lo que había puesto Comparte la fierita Estoy full dark ¿Vuelvo de Lonix? No, no Hablando Volviendo de lo que había dicho la pía Para mí, aunque seas millonario Y puedas pagar todo Siempre vas a mirar los precios Porque estamos acostumbrados a eso Y porque vas a estar a un nivel Que también Ya lo que hoy vos pensás Que no mirarías Ya no lo consumirías Exactamente Y empezás a mirar ese Dejá de mirar los precios de Sara Y empezás a ver los precios de Valenciana Claro, por eso siempre digo Y lo tenés que mirar Si está puesto en el afuera Nunca va a ser suficiente Total Sí 100k de seguro paga No No, no Eh Te quedaste corto No, ni hablemos Si sumamos patente y nafta Que vivir bien Que vivir bien Que vivir bien Que vivir como el gollito Bueno, vamos al siguiente audio Hola chicos, ¿cómo están? Nada Yo, por ejemplo Vivo en España Pero viví un año en Holanda Y allá Nivel Sueldos Es mucho mejor Ganás mucho más Pero hay algo Que no te lo cambio por nada Y es El clima El sol Las horas de luz Uy, eso Ves, yo lo pusimos Bien, va a la lista Es que nosotros estamos acostumbrados al sol Nosotros tenemos un muy buen clima Y no nos damos cuenta Me voy a hacer el top He tenido el placer de charlar con el mismísimo Kun Agüero Que así tiene resuelta esta lista Sí Un montón de cosas Bueno, no Ahora por lo que le pasó al corazón Lo de la salud Mirá lo que hablamos Mirá Que lo debe tener preocupado No puedo jugar más al fútbol Y él me decía Loco, el clima de Manchester Es una cosa Sí No, no, es terrible En un montón de países Acá tenemos un clima espectacular Yo estuve Cuando Fé vivió en Perú Que vivió dos años La plateada, le dicen, ¿o no? No, la gris La gris Porque está Ocho meses nublado Sí, sí, una locura O sea, te levantás ocho meses nublado Bueno, yo tengo una vida Yo tuve suerte Pero cuando sale mucho el sol Y cuando Cuando es la época de los ocho meses nublado Si sale mucho el sol Está mal O sea, tienen terremoto Tienen Sí, sí Claro, terremoto, esas cosas Yo tu amigo vive en la Antártida Tiene seis meses a la noche Ah, mentira No, el otro día contaba Bueno, en la Antártida En la Antártida creo que no se hace de noche Es como Tiene seis y seis No sé cuánto es todo el día del día No, eso también me termina No, obvio No, como está morticia Es un after total Es un after del after del after del after Yo en mi mood de hoy podría vivir de noche Fue nocturna A vos te encanta, ¿no? A mí la noche me encanta Fue morticia Tanto poniendo los precios Los precios seguros Yo pago 10k por mi corcita Valoralo, vale Valoralo, vale Valoralo, vale Valoralo, vale Valoralo porque Te llevo a los mismos lugares que los lleva el de Grego Exactamente Sí Estoy de acuerdo Igual guarda Porque acá dos o tres pusieron Te lo bonifico, rifle Guarda Y hay un par de favotos que los tienen de canje Eso tenemos que salir a buscar El 2024 seguimos a buscar eso Bueno, que se contacten nomás Que se contacten nomás Mirá, acá hay un mensaje Es verdad Te afecta psicológicamente el clima Sí A mí Sí, 100% Cuando está feo así como nublado Full cae al boche 100% Salvo Que no lo tenemos en cuenta Porque se acostumbra El humano es una verga El humano es una verga Totalmente Se acostumbra tanto a todo Maga Rocino me sigue Volviendo en 1500 de patentes Tomá pa vos Grego No Eh Maga, te voy a subir al S3 Vamos a acelerar los dos Eh Epa No Maga, te quiero Escuchá Eh, ¿vamos con otro? Dale Buenas, ¿cómo andan? Para mí, vivir bien Sería poder Ser feliz con lo que tenés No importa si es mucho o poco Exacto Pero poder estar en paz mentalmente Y ser feliz con lo que tengas No ir todo el tiempo atrás de Total De cumplir expectativas A los demás O O sea Ser tan competitivo De quererte dar más y más y más Poder estar tranquilo Y ser feliz con lo que tenés Satifier Esa es la meta definitiva Para mí Tendió el Satifier De repente Y tenía mucho que ver con la charla Aparte Y tenés Ser feliz con lo que tenés A ver Tan competitivo De quererte dar más y más y más Poder estar tranquilo Igual Yendo a las palabras Yendo a las palabras que dijo Me asustó un poco la primera vez Completamente Completamente Total Y además Ya vimos mil videos Todo ese indistinto Hay muchas cosas que te las resuelve Y después no, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Siempre pedimos más François ¿Vos sos más feliz ahora Que hace dos años? Yo creo que sí Pero tiene que ver con Que Para mí con la mente Digo porque tu economía Cambió un mil por ciento Sí Pero no No por eso Yo nunca tuve tanto drama Con el dinero Como No es algo que me vuelva loco Pero Sí me considero que Soy más feliz que hace dos años Pero por el hecho de que Me De la cabeza Claro Yo hay una que no Viste que ahora está muy esto De manifestar Y poner el billete El dólar en la funda Y eso Ah Sí Sí O lo ponen de fondo de pantalla Que banco No digo que esté mal Pero toda mi vida Fui de la política De De que no A mí Ya sé que me van a joder Pero a mí también Me chupaba un huevo Y de hecho decidí la carrera Chupándome un huevo Y creo que Para mí Esa manera de verlo La mejor manera de hacer plata Es Que no te importa A ver No es que me chupo un huevo Pero No es algo que No pero la interesa Lo que voy No tomo una decisión laboral Según cuánto me van a pagar O según No tomo una decisión De un objetivo De un sueño Según Ah con esto Nunca dije con esto Voy a hacer plata Vamos a hacerlo Jamás Después da plata Si te importa No y si te ocupás también Te ocupás de que de plata Pero hay más chance No sé Como un consejo Sí Está bueno Lo banco ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien para vos? Tati Roast Sentate ahí en la silla Si querés Vivir bien es poder tener tiempo Para disfrutar tu familia Tus amigos Como el huguito Eso es vivir bien Y tener un tiempito Para estar solo En un sillón Mirando una buena peli Bajó los factos La Tati Roast Bajó los sweaters Sabés que Tati Porque acá estamos desglosando Y no sé lo que estamos haciendo Vos pensaste Hablaste de una sola cosa Pero hablaste de varias En realidad ahí Porque hablaste del tiempo Y también de los vínculos De tener vínculos lindos Porque hay gente Que de repente tiene ese tiempo Y no tiene esa gente Con quien compartirlos Mal Así que hermoso Hermoso Quedarle a los amigos A la familia A darle bola Sí Sí porque a veces A los abuelos Si es que tienen abuelos Sí Uy Porque son muy importantes Y después cuando no los tenés Es muy triste Sí Sí Muy bien Salud para mi abuelo Sí Es muy triste Pum y sigo Le voy a mandar un saludo Al abuelo Pero es mi viejo en realidad No, claro Bueno, igual Mandale un saludo Al abuelo Dios para tu abuelo Es verdad Esos murados ¿Saben eso chicos? El abuelo de Francia Es el abuelo y el padre Sí, es rarísimo Se lo dejo ahí Piénsenlo No da la cuenta Es raro ¿Tenemos más audio? Sí, a ver Yo creo que vivir bien Es tener salud Y tener salud Si no, no podés vivir Corta Para ella es vivir Y tener salud Está bien Es que es verdad ¿Sabés que? Sí, salud no se puede vivir Ayer vi un reel Que lo deben haber visto Que a un tipo le dice al otro Si te regalo 10 millones de dólares ¿Lo aceptás? Ah, sí Lo viste No lo viento Yo te digo Si te regalo 10 millones de dólares ¿Lo aceptás? Sí, sí Sí, claramente Y si te digo que te regalo 10 millones de dólares Pero no te despertás mañana ¿Lo aceptás? No Entonces despertate Mariana vale más que 10 millones de dólares ¡Levantate con una sonrisa, reina! ¡Levantate con una fucking sonrisa! Porque mañana es más que 10 millones de dólares ¿Cómo te levantarías? Sonriendo Bueno, no que eso vale más Entonces levantate sonriendo A vos Tu vida vale más de 10 millones de dólares Sí, es verdad Despertate con una sonrisa ¡Qué horrible! ¡Me encantó! Te hacen las pausas Hermoso amigo Total, de hecho A esto que dice la chica de la salud El otro día que estuve con 39 grados de fiebre Dije La puta madre Quiero Y hice el esfuerzo O sea Quiero recordar esta sensación Para honorar Cuando me sienta bien No estás viendo mis historias Rey Pero dije exactamente lo mismo Estamos muy conectados ¿En serio? Sí, dije de hecho Pija mi casa Dije loco Valoremos No estar sintiéndolo como la mierda Total, boludo Pero digo Pero hiciste el ejercicio de recordar Y de internalizar esa sensación De no poder moverte, boludo Bueno, literalmente Para acordarme lo que hice fue Guardé un poco de diarrea en un tarro Y lo tengo en la mesa de luz Bien, amigo Para cuando algún día Queda de mierda Digo No, esto es mierda Y me la tiran en la cara No, qué asco, boludo Es muy extremo el ejemplo Pero lo banco Gracias, amigo Si querés tengo un poco para vos No, gracias Bueno, avisás No, pero Pará, pará En serio, boludo Es clave como recordar eso Para valorar cuando te sentís bien Porque a veces uno se siente bien Y toma decisiones Chotas Porque no tenés en cuenta Que te podés estar sintiendo re mal En realidad, ¿entendés? Y hacés cosas que decís Bueno, como me siento bien Me la juego Y no, boludo Hay que tomar el valor de eso Y cuidar el cuerpo Muy bien Bueno, justo me senté a comer Gracias De nada, Reyes Le mando un besito Vamos con otro audio Bueno, en mi caso Chicos, vivir bien Sería básicamente Llegar a fin de mes Que creo que le pasa A un montón de gente En mi caso Gastronómica Sueldo muy por el piso Nada Para que te diga Che, yo hoy vivo bien Es Llegar a fin de mes Lo demás Gracias a Dios Lo tengo todo Salud, trabajo No bien pago Como dije Pero bueno Mi hijo contento No tengo mucho más que pedir Pero bueno Hace ya un tiempo Que soy gastronómica Y el sueldo no alcanza Me voy a meter full política Pero la gente votó Hasta la última elección Por eso que acaba de decir la muchacha La verdad Sí, sí, obvio Incluso mucha gente Nuestro futuro presidente En algunas Muchas cosas Estaban en disidencia Y votó Porque votaron Fue una elección full económica Por la economía Por la economía Sí Le está pasando a mucha gente Sí Ojalá Que mejore la cosa Porque sí Es que es lo que decíamos Nosotros podemos bajar Un montón de factos No, es que por eso Pero la realidad es que Cuando no está llegando A fin de mes Es que es lo que decía De las cosas básicas Sí, nosotros acá estamos hablando De Sí, capaz Ella nos escuchará Y se están diciendo Boludeces Pero total Cuando tenés que No llegás a fin de mes Y todo eso Y no No podés pensar en otra cosa Boludo, total Es una locura 100% Igual que cosa Si te faltan mangos Sabés que Franzoni está siempre En serio ¿Sabés que ayer me mandaron Un mensaje de Franzoni No me prestás 10 loquitas? Me puso uno No, ni le abrí el mensaje Ah, no lo viste Sí, lo vi Pero no lo acepté El más sincero Muy bien ¿Quién es que le diga, boludo? Yo no ando en una Volvemos a la lista A ver, Budita A ver si agregamos algo A ver Bueno, factores de felicidad Que pueden enseñarse Salud El clima Lo agregué después Viajes Sueldo, dinero Sí Vivienda ¿Qué comés? Te cuidás Es rico ¿De qué trabajás? ¿El clima lo pusiste? ¿El clima lo puse? Una trifecta ¿Una trifecta? ¿Dice ahí? ¿Quién puso una trifecta? Una trifecta ¿Pusiste? ¡Ojo! Yo no leo De acá me da la luz Pero con signo de pregunta Como para abrir debate La verdad es que han sido Los momentos más felices En mi vida No voy a mentir Para abrir debate ¿En serio Fueron uno de los momentos Más felices de tu vida? Tuve imágenes Que me han hecho muy felices ¿En serio? Y no hice el truquito Que me enseñaste vos el otro día No me pudo parar acá De hacerla ¿Pero tanta felicidad? Sí, te juro que sí ¿Un ropo? No puedo creerlo Abajo dice un ropo con Manu Un ropo con Manu Mirá Un rope ¿No será? Un rope Un rope Ah, el corrector ahí Un rope Un perrito con hijos Hijos no sé si tiene que ver Y alguna persona sí Para alguna persona La felicidad Pero de un hijo O de vivir bien Hay gente que nació Y ya sabe Desde muy chico Que quiere ser madre o padre Pero digo No sé si afecta Vivir bien o vivir mal Y qué sé yo Hay gente que muere Por ser madre o padre Y no puede Bueno, pero eso Si no vas a hacer eso Podría entrar cualquier cosa Y sí, obvio Puede entrar cualquier cosa Bueno Estamos jugando ¿Seguimos viendo? A ver Me da miedo No, no Que esté grego ponchado Ahí puse abajo Una charlita con el Lama Trinche Una charla con el Lama Trinche O sea, todos los días Lo tiene en tu casa ¿Te imaginas? Es la ¿Te gustaría tenerlo Llegar y El aspecto excepcional Del budismo ¿Tenerlo en tu casa? Hay muchas tradiciones No, no Me gustaría hablar con él Le daría un par de preguntitas Me encanta ¿La limpieza? ¿Eh? ¿La limpieza? ¿La limpieza de cutis? ¿Qué? No, no La limpieza en un hogar Siento que Ay, yo la necesito Claro Cuando tenés todo limpio Si es todo un desorden O todo sucio Sí, pero te lo bajo un poco En el que Digo, a veces uno puede no tener tiempo Pero también es algo Que vos podés Que está bastante en tus manos Digamos No, obvio Pero te da felicidad Cuando todo limpio Pero por eso limpio O sea, podés limpiar perfectamente Limpiar entonces Claro, limpiar Digo, si estamos usando otras cosas Que por ahí no El orden capaz Claro Sería estar ordenado No, igual a mí Yo prefiero que mi casa Esté limpia y desordenada ¿El caos te gusta? Es que si vos querés ganar el año Tenés que ganar el mes ¿Qué? Si querés ganar el mes Ganar la semana Si querés ganar la semana Ganar el día Si querés ganar el día Ganar la mañana Si querés ganar la mañana Hacé la cama Hacé la cama y cambia tu día No, cómo está bajando Factor ¿Qué se piensa el único pelotudo Que tiene TikTok es Franzo? La puta madre Me quedé sola La concha del oro Me encantó Quiero que subas este clip Muy bien Juntos en estos dos Se me fueron los culos Y me arrancaron los videos motivacionales Tenés que meter uno más Me encanta, amigo Sabés que el otro día hablaba con alguien Que me emocioné cuando dijiste eso Que disfrutaba de estar en tu casa solo Porque siento que un poco De lo que tiro te llega Eso y los pantalones Oversight Algo llega Y los pantalones Oversight Y vos te llevaste una trifecta ¿No te lo decís? Opa Bueno, bueno Bueno, parece que me quedé afuera de todo No, no Esto y la trifecta también Se cayó, se cayó Manu Se cayó Ay, me lo dije Ay Ay Muy bien Muy bien Ya voy a llorar No te preocupes ¿Es parecido este buzo A los que se vienen de Franzo? Es que es mío Es que es de Franzo No, es muy parecido al que va a salir Me gusta esto No, el mío no viene ahí Pero viene con la cierra hasta arriba Cierra hasta arriba Y otro chiche más ¿Cuál es? Doble cierre Cierra de abajo para arriba también Cierra de abajo Se te queda así abiertito Me gusta el cinturón Y si todos no te lo miraron a los Martín Pia No, no entienden nada Están molivando Sí, acá te están poniendo Último momento Grego Rosselló Deja el stand-up para ser coach emocional Coach emocional Coach emocional Necesitás tirar una más para el clip, amigo Y alguno más capaz que me sale Estoy tratando de pensar Vamos con nuestro amigo Ya sabés, abrazada, Manuelita Sí Para mí vivir bien No te pido un castillo No te pido ser millonaria Pero Mi idea de vivir bien Es tener mi casita Vivir tranquila Ir al súper Y poder comprar palta Sin mirar el precio Esa es mi idea de vivir bien Comprar en la calle Es más fácil que plantes dos paltos Sí Una palta y un palto Se vinculan por bluetooth Como la naturaleza Y tienen paltitas Es más barato ¿Cómo que se vinculan por bluetooth? ¿Sabías? La palta para dar frutos Necesitas un árbol de palta Y un palto Dos árboles Si no, no sale fruto ¿Qué? Si no, no sale fruto Y pueden estar a dos cuadras de distancia Que se conectan igual ¡Cállate! Te lo juro Algo, estás cagando a volazo ¿Cómo van a coger los árboles? Cogen por bluetooth ¡Cállate! ¿Qué juro, chicos? No, no les estoy mintiendo ¡Qué lujo siente! Chicos La palta sí, sí La palta necesita La palta es el kiwi también Chicos El kiwi es lo mismo Por eso tardan dos años ¿Por eso tiene forma de huevo? La palta es O sea, vos Yo germino un montón de ¿Vos tenés palta y palto? No Pero hay uno en la cuadra Te das cuenta que hay uno En una cuadra Cerca de mi casa Y hay otro cerca ¡Guau! Tienen que estar dos cercas Para poder reproducirse Pero sale uno solo ¿O sale de dos? Sale de uno solo ¡Sale de uno solo encima! A veces tenés el que ayuda al otro ¡Eso te pasa! En la palta ¡Uy, me tomo el que no sale! El vecino ahí todo ¡Feliz, chupá! No tenés nada En casa mi viejo había armado Toda una estructura para el kiwi ¿No salió? Dos plantas Sí Pero puso alambre No sé Sí, sí, sonreo Caños por todos lados No sé, lo tuvo como 10 años No pasó nada Es que es re difícil, chicos Empezó a prender ¿Qué se yo? Y después la sacó la mierda ¡Don Hugo! ¿Qué pasó? ¿Empezó qué? Prendió un poco Como se empezaba a enraigar por todos lados Pero no salió un carajo No premiaban, no premiaban Está jodiendo el carro Sí, sí Ocupaba casi todo el parque Y 10 años tuvo ¡Feliz, chupá! ¡Feliz, chupá! ¡Feliz, chupá! ¡Feliz, chupá! ¡Feliz, chupá! ¡Feliz, chupá! Se calentó porque tenía una canchita de fútbol Y le pegaba Y siempre iba a la estructura ¡Uy! Y rompía toda la... Y se desarmaba ¡No! Y te echó la culpa de eso Y seguía comprando Kiwi la verdulería ¿Echó la culpa que no salió por los partiditos de fútbol? Es como... Lo de la palta es como... ¿Vieron la...? Lo de la palta es que por esa bronca no podían jugar de fútbol, ¿está bien? No, por eso ¡Ay, es espectacular! ¿Vieron que la planta de marihuana macho mata a la hembra? ¿En serio? No sabían, lo transforma Qué violentos de mierda La transforma, chicos Eso es zarpado O sea, vos plantás una hembra Y tenés un macho y te la transforma Te la poliniza Te la poliniza y te la hace macho La tenés que matar No hay flores Claro, mirá Te la mata y salen huevitos Literal O sea, literalmente Claro, no la mata Se copa de hembra a macho Exacto, la convierte Mirá vos Terrible ¿Cómo sabes, Manu, eh? Yo aprendo mucho de las plantas, sé mucho Mucho de las plantas De todo tipo de plantas Vamos con otro audio Hola a todos Para mí Vivir bien Se resume En tener la opción de elegir En cual sea el ámbito de los Que se nombraron Otros Tener la opción de Poder elegir dónde vivir Poder trabajar de lo que te guste Poder elegir Tener un tiempo de ocio Poder elegir qué hacer En ese tiempo de ocio O sea, que las circunstancias De tu vida acompañen En que puedas elegir Bajo papers Bien Me gusta Todo esto que salió De una charla tuya Con tus amigos Escuchando todo esto Budita, vos considerás Que vivís bien ¿Qué te gusta de tu vida? ¿Qué te gustaría cambiar, Buda? No, yo me considero Que vivo muy bien Estoy muy agradecido Y agradezco todo el tiempo No, me alegro De tener un trabajo En el cual vengo Y me divierto Me río Con ustedes Y después Para cambiar Siempre hay cosas Para cambiar Pero son pequeñas cosas Yo tengo que agradecer Y agradezco todos los días De mi vida Tener un plato de comida Que puedo elegir Mi salud De toda mi familia Así que agradezco todo el tiempo Al universo A lo que sea Sigo agradeciendo ¡Vale, Buda! ¡Vamos! ¡Bien, Buda, loco! Me gusta que bajes esos papers Y a tus amigos Que te dijeron Ganó más guita que vos En México Y decís Chuvame la dos bola Te vas a comer taco No me dijeron eso No me dijeron eso Pobre, ganó un dólar Te dijo En el medio del asado En tu casa No me dijo eso Te dijo eso Pobre Agarró un whisky Y dijo No tenés son dos años Rata y mundo Le dijo Mirá, te tocó la casa Le digo Durlo que esta casa De porón No me dijo eso No me alcanza Sí No me dijo eso Agarró y dijo No tenés el iPhone 15 Y te lo revolvió Que vos lo que estás Te criadores Me dijo Sí Dios mío Claro Muy bien Muy bien Bueno, vamos con otro más A ver Hola muchachos Bueno, nada Para mí vivir bien Yo Persona competitiva Es ir cumpliendo objetivos Para mí El estrés La ansiedad Los nervios Son parte del proceso Para poder vivir bien Por ejemplo Yo Rindo un final Ahora en dos semanas Sí, estoy re estresada Pero cuando apruebe el final Soy la persona Más feliz del mundo ¿Me entienden? O sea Yo creo que es Vivir bien Cumpliendo objetivos Y ser feliz con poco Banco No sé si estoy tan de acuerdo Me parece que tendría que Podría aprender A no estresarse Para poder Llegar a rendir Tranquila No estresada Yo la voy a bancar No, no está bien Yo No comparto El tema de la ansiedad Siento que lo que dije Es como que va saltando De estrés en estrés Y lo va superando Y va cumpliendo objetivos Y como que así Nunca termina Esa es nuestra vida ahora Claro, la idea Es no estar estresado O sea, se supone Que la felicidad La idea es tratar de con estrés Pero la mina está aceptando También cómo es su vida Y dice loco La verdad que me cierra Así también Porque si no planteamos Un ideal donde A mí me guste Objetivo en objetivo Y me encantaría no estresarme Pero pasa Y me preguntás Gollito Seguís estresando ¿No pretendés De repente Que haya menos Objetivos? No, tengo ganas De seguir en esta Sí, pero Me encantaría ir mejorando Obvio Yo no sé si comparto Porque para mí La ansiedad no es felicidad El estrés no es felicidad Y habría Sí, es mi vida de ahora Que trataría Y me encantaría Poder cambiarla Y mejorarla Me parece que tenemos Que empezar a controlar Un poco los sentimientos Y de eso se trata Total Yo estoy trabajando mucho En controlar Y tratar de manejar Mis sentimientos Es que lo que nos domina Son las emociones Claro, las emociones Cuando algo te da mucho enojo Tratar de controlar Ese enojo Y que no se me salta Y poder elegir Vos ese es el ego Puedo elegir algo Lo puedo interrumpir Porque llegó medio tarde Y quiero que podés Ten más tiempo en el programa Primora está entre nosotros Fuerte el aplauso Vení, vení Pasada Hola Estamos hablando De qué cosas te hacen Vivir bien Bienvenida Si, considerás que vivís bien Muy bien Tranqui ¿Puedo ir un segundo al baño? Sí ¿Está bien? Rápido Eh, influencer TikToker Youtuber Exitosísima La rompe absolutamente toda Te empecé a seguir en estos días Nos cruzamos en el evento Sí, sí, nos cruzamos Dije, claro Me contó mi hermano Quién era Yo estoy un poco viejo Perdón Eh, ¿cómo estás? Bien, todo bien Ahí estaba escuchando Lo que estaban hablando Bosta ¿Puedo tirar yo? ¿Qué opinó? Obvio, obvio Para mí Pará, pará Primero, ¿qué edad tenés? 19 19 Me gusta A ver qué opina Una persona de 19 años Para mí Estabilidad en lo que sea Estabilidad O sea, tipo, no sé Entre amistades Estabilidad Tipo Estabilidad financiera Estabilidad Tipo Estabilidad simplemente Siento yo Ok, banco Importantísimo Sí, sí, como tratar de no irse a los extremos Claro En nada Sí Que puede pasar pero que uno cuando está más estable Cuando está más feliz Siento yo Muy bien Pero viste que para mí hay gente que confunde la estabilidad con aburrimiento O sea, no sé si a vos te pasó hasta ahora Y porque llega un momento que a veces estás estable y sentís como que no pasa nada Bueno, puede ser igual Pero es lo que decías, Rente, que cuando estás al pedo Que capaz te como que Sí, bueno, pero por eso no disfrutás ese momento y uno lo confunde como Uy, estoy aburrido o no estoy haciendo nada No, en realidad estás estable y está todo bien a tu alrededor Claro, bueno, sí, verdad Pero por eso justamente, sí Banco Re Muy bien Che, mientras te meto en la cocina te empiezo a entrevistar un poco también Para contarle un poco a nuestra comunidad quién sos De una Al igual que el amigo François, sos bailarina Eh, sí Sí O sea, bailo desde que tengo dos años, no sé si bailarina, profesional ni nada Pero Bueno, me gusta mucho bailar Haciendo el challenge en TikTok Sí Tengo una pregunta que lo reversionás a muchos Hacésse como tus propios Trends Tus propios trends No quería decir mal la palabra, así que gracias Gracias por cuidar al tío, muy bien Sí, porque el tío es trend ¿Qué onda? ¿Cómo estás viviendo este momento de suma popularidad? La verdad que bien, tranqui igual, no sé O sea, capaz hay mucha gente que lo toma como muy Y, no sé, por ejemplo, me dicen Wow, porque tenés 20 millones Y yo la verdad que lo realadezco Pero tranqui, lo sé Son 20 panos de TikTok, ¿no? Sí Es una locura ¿Cómo tranqui? No, nada tranqui Nada tranqui Después de 20 millones no viene la palabra tranqui Pero nada más que te lo diga Después de los 2 millones ya viene tranqui Sí, por eso Es que igual es una locura A veces, porque me cuesta caer, ¿entendés? Eso es lo que me pasa Pero es como que sí, o sea Tranqui, estable ¿Pero qué pasa si ponele uno de tus videos No llega a cumplir con esos 20 millones que vos tenés habitualmente? Ay, bueno Pero ya porque como es parte de trabajo también Repasa eso que decís Claro Repasa Entonces no es tan tranqui Pero es parte del trabajo, siento O sea, es parte de lo que hago Como que es convivir con eso directamente Como que... Pero sabés llevarlo Claro, obvio Sí, sí, sí Ah, ok, ok No es que te afecta o sí te afecta Depende Ok Depende, si va muy mal, sí, sí No voy a mentir O sea, si va muy mal, sí Pero... Obvio, es tu laburo Sí, sí, obvio Pero claro, obvio Es lo que... Sí Pri, te hago una consulta esta de Chusma Es más comercial Yo vengo de Instagram de hace mil años Lo fundé más o menos Pero históricamente pasaba Imagino que ya no hay Más con 20 millones de seguidores Que había más marcas en Instagram ¿Ya están metidas a fondo las marcas en TikTok? Re, sí, re Sí Sobre todo porque generalmente en Instagram Depende de tu público igual, ¿no? Pero en Instagram como que es más como local, digamos Claro Es decir, en cambio TikTok es como... Internacional Internacional Entonces por ahí hay campañas tipo de Latinoamérica Claro, te viene, claro, sí, campañas de todas partes Y aparte TikTok hace un montón de movidas Como de eventos y cosas Alrededor del mundo Que Instagram no hace ese tipo de cosas No tiene un sentido de comunidad, la verdad Que está en TikTok Awards también Por eso Y YouTube sí ponele Parece que ahora se viene en TikTok Que van a estar haciendo como una plataforma de Marketplace Que podés comprar directamente desde TikTok No tenía ni idea Sí, el otro día lo vi y me salió en un TikTok O sea, ya no vas a necesitar pasar tipo a Mercado Libre, Amazon O a cualquier cosa Lo vas a poder comprar directamente desde TikTok Entonces el influencer puede promocionar directamente lo que vende Y es como que eso va a abrir, se supone Ah, no Bueno, ya está En Instagram ya está No, pero te deriva a otra plataforma Claro, te deriva a la página del otro lugar Lo que te lo vende en TikTok Se encarga del envío de todo TikTok Igual que Miedis Como que la gente tiene que empezar a confiar Porque eso se tiene que generar Bueno, es TikTok, es la aplicación No, bueno, ya sé ¿De dónde sos oriunda, Pri? De Mar de Plata soy yo ¿De Mar de Plata? ¿Y ya estás viviendo acá? Ay, es que yo... ¿Qué onda? Estoy por todos lados O sea, no sé ni dónde vivo O sea, en Instagram no sé ni dónde vivo Estados Unidos, México, Brasil Pero cómo, a ver, para... Porque es así O sea, yo... Bájamelo Estuve viviendo en México como una Eño Pero, o sea, igual no me quedaba Era como que viajaba por todos lados también Estuve como viajando Pero básicamente que estaba viviendo allá en México Y ahora me vine para acá Y no sé, por ahora me quedo hasta febrero No sé, yo no miro a mi viejo que está allá Hasta febrero, no sé Y... Pero como que estoy viendo O sea, como que no... ¿Pero qué tenés ganas? ¿De qué tenés ganas? Ay, no sé No sabes Te juro que no sé Como que voy viendo Vas viendo Voy viendo Somos chicas, 19 años, claro Estás fluyendo con lo que está pasando Sí, ¿habías viajado antes? Espectacular De que... No, empecé a dejar cuando Empecé con lo de las redes Re loco La verdad es que si hubiera un avión No entendía nada ¿Qué te flasheó más de los lugares que fuiste O el país en el que estuviste? O sea, ¿cuál te flasheó más? Para, porque lo primero que flasheó Fue el avión para mí Es de verdad O si hubiera un avión Es que vos te has volado Sí, sí, vale Por eso no volvé Pero si hubieras una serie de re loco La sensación Estás volando Estás volando No tiene sentido No tiene sentido ¿Cómo estas cosas están volando? Claro Y después de los países Bueno, obviamente El rechoque de culturas Por ejemplo Yo pensé que con México No sé Yo tuve un ex mexicano Entonces yo pensé que tipo No sé No iba a haber tanto choque de culturas Porque, o sea Hablamos básicamente Reparecido Sí, obvio que sí Y eso Culturalmente Sí, mal O sea, las comidas Son re contra Re diferentes Los tragos Tienen un trago Que es la michelada Sí Que, o sea La primera vez que la probé Como que no me gustó Pero de tanto tiempo estar allá Como que le encontré Como el gustito Es como la gente que viene acá Y prueba el Fernet Viste, que dicen Ay, no, que gusto Muy amargo No sé qué Y después Empieza a gustar A mí me encanta el Fernet Sí, sí, sí Y nada, tipo ¿Ahora sos fan de la michelada? No, no soy fan de la michelada Bueno, no sé Hace un montón que no tomo Pero allá tomamos un montón Te terminó gustando Claro Claro, sí, sí, sí Me terminó re gustando Lo he re tomado allá mal ¿Y qué onda? Porque tenés público en todos lados Tipo, te reconocen en todos lados Sí Eso también fue re flasher Pues yo dije Listo, me voy a México ¿Qué me van a conocer en México? No hay chance Y llegué allá Y me pegué un montón de fotos Dije Ah, pará Internacional Es que sí Ay, pará Es que sí Ay, papá se le cae la boca Papá está grabando ¿Cómo se llama? ¿Qué toques? Gustavo Gustavo, ¿te querías acercar un segundo al micrófono? ¿Te puedo hacer dos preguntas? ¿Puedo hacerle dos preguntas a papá? Eh, o pará Se hizo un Instagram ¿Puedo mandarte al frente? Hace challenge también Ay, sí, sí ¿Hace challenge? Se puso papá mora Porque como yo soy primero Bueno, se pone papá mora Papá mora Me odia, me odia en este momento Escuchá, papá mora ¿Qué onda? ¿Qué sensación tenés de 20 millones de seguidores la nena? Está ahí Mirá, la realidad te la simplifico como padre para hacer la corta De estar, pasar por el cuarto de decir dejá de firmar videítos Escuchame Hoy subiste las historias Hoy subiste ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste! Te la traté de resumir Lo más posible Es espectacular Lo que acabo de decir Vamos a ver que es un capo No, no, no Lo simplificaste muy increíble Dejá de volviar a ver si metés ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste! ¡Hoy subiste por vida! Tal cual Es así ¿Cómo viene el algoritmo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pasamos de te hago la leche a che ¿Cómo viene el algoritmo hoy? ¿Cómo subiste? ¿Qué está más pegado? O sea, términos que realmente para mi generación no los conocía y empecé a ver esta ¿Usás la palabra pegado? Sí Es espectacular Yo me voy a escuchar a mi papá decir ¡Estí re pegado! Sí, también Cuando yo voy a usar la palabra tipo paja que me sacaba como sí, ahora ¡Ay no! ¿Qué paja dices? Que puedas tener a tu viejo que te acompaña Es tipo mi manager también a la vez como que se re informó y eso se lo agradezco todo el tiempo Mal, porque ahora está re presente también en todo, todo, todo No, y es claro Como que aprendió también Con un padre tenés la certeza total de que no te va a cagar y si te cagas es un rey lomo Una re confianza No sé qué se lo es Miguel Es un rey Claro Si te cagas tenés otro extremo Sin padre y sin manager Pero vamos a mostrar que esta no pase Mi apellido es Rey Segundo apellido No, mentira Muy bien Y ahora hablando un poco Digo, la resolviste es un capo y fuiste muy sincero pero imagino que hay una sensación de orgullo bárbaro, ¿no? Sí, totalmente Porque obviamente primero que es para nuestra generación estoy más arriba de más 50 Vos decías que eras viejo entonces yo me siento prehistórico Pero la realidad es entender un poco y me asustaba mucho Al principio me empecé a acercar porque me asustaba mucho De hecho en un momento cuando fue la primera vez que vinimos a Buenos Aires recuerdo que nos acercamos a un shopping de acá al Abasto y la gente se les empezaba a acercar y le digo Cristina, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No entender a pasar a ser el hombre más conocido o de reconocer lo más posible de las redes porque pasás de este punto de este extremo para entender qué pasa en eso porque la realidad como dice ella es un número 20 millones pero cuando vos ves estadios de River llenos y ves la cantidad de gente que es tomás conocimiento de toda la gente que está mirándola o que puede conocerla y no solamente ella ya tiene una hermana de 8 años y también a mí me asusta mucho un poquito entonces tenés estas dos cosas la satisfacción y el miedo ¿a qué vendrá? Sí, y el miedo también de que de repente empezás a estar en un mundo no sé donde te empezás a vincular con estrellas internacionales Nos vimos en el after del Duque La noche digo, como un montón de cosas y gente que nada como padre también te debe Sí, sí, también me lleva a mí a estar en contacto con algo que no pensé que iba a estar y más sobre todo a la generación toda gente de ella voy conociendo a María bueno bueno, ahora no me acuerdo con cuántos estuviste Germán Garmendia que fue un precursor de YouTube la verdad me pareció una persona increíble estuvimos charlando y bueno esto que pasa me empiezo a tener un diálogo con una persona que yo vengo de nada que ver con las redes con un tipo que la tiene clara en las redes Perfecto Bueno, papá Mora te voy a librar porque voy a seguir con la nena porque si no nos cortó la nota al final papá Mora ¿le gusta hablar? No, es un capo Escuchá Pri, ¿sentís un poco en esto que estaba hablando tu papá de depresión en el sentido de che, son muchos hay que darle de comer a 20 palos de seguidores o todavía reina el disfrute Es que trato de llevarlo siempre al disfrute si no, o sea claro pero no, sí yo como que lo re disfruto me re disfruto lo re disfruto con la gente más que nada cuando se me acerca gente, nenas y todo a pedirme fotos generalmente me quedo charlando y así porque re loco porque aparte yo no entiendo o sea, a mí me cuesta mucho entender ¿por qué me pedís una foto a mí? tipo yo empecé subiendo videos así nomás y ahora viene gente a pedirme fotos ¿en algún momento cuando arrancaste a filmar los videos pensaste que podías llegar a estar donde estuviste o donde estás hoy? para nada para nada pasa que yo igual siempre fui re de grabar videos o sea, tipo re de yo el otro día con mi mamá estaba moviendo tiene un montón de videos míos grabados de cuando yo tenía no sé, 10 años que tipo poner el celular no me miraba nadie y yo decía bueno chicos gracias a todos por mirarme hoy nadie la estaba mirando yo estaba así con un montón de gente y siempre me gustó pero como que nunca pensé que realmente iba a pasar claro ¿qué fue lo que pensás que captó tanto la atención de lo que vos haces? digamos porque si bien subís como videos bailando challenge yo los he visto mucho me han aparecido mucho y toda la decisión no sé de la gorrita como estéticamente contra el espejo o algo no sé me recuerdo ese tipo de videos ¿lo hacías a propósito o qué es lo que pensás que a la gente enganchó tanto? yo creo que eso igual depende mucho del público pero no sé por lo menos yo siempre me mostré bastante transparente creo que es eso simplemente no sé como que lo que me gustaba lo hacía y la gente le copó eso ¿entendés? pero hay algo de una búsqueda que vos sabés que te ve cool o sea no porque igual si te cuento la historia de la gorra y del espejo es todo por mi viejo boludo porque me empezaron a ver que me gustaba y que ya estaba trabajando eso y mi mamá se volvió loca y mi mamá tipo me armó como mi habitación me la armó toda como un estudio y el espejo fue un regalo de mi mamá el espejo fue un regalo de mi mamá y por ejemplo las gorras a mi siempre me gustaron y yo en ese momento coleccionaba gorras entonces es como todo por eso fue de mi personalidad y bueno de mi mamá que también le pintó el espejo ese que es buenísimo y bueno después la gente me empezó a conocer por la chica de la gorra y era el chica del espejo pero como que no fue algo que yo pensé ¿no es una voz medio de locutoras? alta voz y otro que me sorprende genuinamente porque yo estábamos charlando con Barbie que no la vi hace dos millones de años y estaba ella en el medio y en la colgadez la verdad que habla mal de mi no la había saludado y ella viene toda y ella me dice che lo saludo no quise interrumpir no se que y yo después vuelvo y dije que capa esta piba y acá está demostrando medio lo mismo porque también te estás parando en un lugar de mucha transparencia porque la pregunta que hace Franzo es buenísima porque es tipo vos estás diciendo no no se bien que es la verdad que la gente le cuesta tener 20 mil seguidores y hay influencias y es un palo que es un montón ya para allá a 20 palos algo está pasando si hay algo que te llama la atención pero hay algo que está pasando que también no lo tiene tan claro que se yo puede ser que no tenga claro por qué la siguen es más fácil para eso no te viste decir no bueno lo que pasa en realidad y empezar a chamullar y que no lo hace y eso acá se ve también la buena onda de tu viejo que debe haber también esa crianza tenés una humildad de una persona yo sé 10 años que laburo en esto y que cuando viene una persona de 20 palos en un estudio se siente otra vibra y en general esa vibra es de algo malo ¿entendés lo que digo? si, si estar parado en otro lugar y seguir siendo una piua re normal te felicito es re loco y capaz que es eso la clave del éxito claro no sé lo noté María Becerra parecido para dar otro ejemplo si, total María charlas con ella y decís María te voy a enterar que sos María Becerra por favor te da la gana de decirle eso y hay algo de esa simpleza que no la buscas y que garpa mucho bueno si puede ser claro no tiene mucho que decir estoy hablando de vos estoy agrando básicamente pero quería quería comunicarlo porque de verdad me sorprendió muchísimo cómo es ahora vos hay un plan armado ahí sé que estás con la gente de Latin respecto de giras para ir a conocer a tus seguidores la posibilidad de armar algún show cómo sigue tu carrera ahora yo en realidad lo que estoy haciendo es viajar por varios países para colaborar con gente porque obviamente la realidad viste que te empezás a hablar con gente de todas partes del mundo ¿entendés? y me dicen ay venite que acá tenés tu casa y yo te invito y lo voy a decir claro entonces me invitan y voy ahora me voy a Chile un tiempo y después me voy a Miami entonces así qué mierda nacimos en otra generación con mucha del mono cagaron y bueno y así tú viste con una marca vos que te dice me termina yo sigo haciendo tiktok si no me ve nadie amigo podemos ayudar a Franzo te termina amigo vos verás increíble todos pensamos lo mismo no me garpa no garpa el freestyle no si no si garpa estoy metiendo gimnasio para ver si me pongo a bailar en cuero y garpa un poco más no esto puede ayudar claro te puede meter Franks en alguno de sus videos esto es muy fuerte lo que estoy pidiendo y que no si obvio no lo tiene yo amigo viste porque si subo un coloco pero re obvio cerrarito amigo cerrar ya está retirase no es tu generación y ponete un puesto de bondiola a la puta que es marido un puesto de bondiola voy a decir si quieren que bailen algo ahora podemos bailar algo ahora no pará me muero de vergüenza me lo que está jodiendo sos bailarín tarado pero un challenge yo no sé ser challenge si sabés hacer challenge a ver bailar vas a hacer un challenge me lo juro que no me sale puro chucu me lo juro que no me sale no lo escucho no lo voy a hablar más pero no lo veis también no 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 quedamos atrás de fondo así este boludo me tenés que saber uno fácil ¿cuál hacemos? vos me estás cargando dejá hacerte el boludo si se hace el boludo todo el tiempo con confianza te lo juro así como vos sos honesta yo soy honesto no sé bailar esas cosas callante cerrá el orto boludo te da vergüenza nada más pero sabés cero vergüenza no tengo vergüenza si este bailo 10 minutos como un robot pero amigo hiciste 1000 challenge con Tully boludo pero los hacía mal yo Tully los hace bien nosotros hacemos mal boludo eso es hacer mal las cosas hacer un challenge mal estamos Gregor y yo para hacer mal los challenge aparece una barra vas a enojar estamos ¿cuál hacemos? ¿cuál hacemos? a ver ahí está bueno para que eres uno fácil tengo que ser fácil sí sí hay uno que ahora está corte de re de moda y es muy muy fácil un tema de los chili peppers a ver para para ¿cuál es el que está de moda? me sirve el que está de moda yo aparte dije el de Tully Tully cuatro años vas a decir claro si bien suéltelo aprendete uno nuevo para hacer chiste por lo menos suéltalo ahí está no pero bueno nada hacemos lo que podemos que es como no sé si lo vieron algo de flash me gustan los flight me gustan los flight me gustan los flight me gustan los flight me gustan los chilenas entonces claro para 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 lo tengo por acá lo tengo por acá a lo bueno a ver acá no decía flight si el tema pero este es otro es un temón bueno me gustan los flight por eso la robo bueno dale es todo con las manos es todo con las manos ok y como para primero me da memoria si 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 bueno lo enseñas como para personas que tienen dale re 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 para tener información es todo con las manos es todo con las manos lo muestro todo con las manos lo puedo mostrar acá ah bueno lo puedo mostrar sentada ah bueno bueno si quieren si ah se sacaban la cama se pica como es bueno bueno está bien ahí está boludo puede hacer con sol todos los chavos claro es lo que dice la canción tipo literal le gustan si le gustan o así este corazón yo me complico es un corazón nunca mate es corazón que quieras le gustan bueno le gustan los flightes ok le gustan los flightes por eso no sé por qué hacen así pero por eso la robo por eso no es porque es una por no así hace ah ok como que apunta para abajo y la robo por eso la robo entonces le gustan los flightes por eso la robo ah ok y acá no entiendo que dice tipo demasiado rápido el chileno para entenderlo viste que van rapísimos a veces no entiendo le gustan los flightes por eso la robo le gustan los malditos hablan en señas si literal le gustan así le gustan los malditos me gustó este gestito si un villano le gustan los malditos tirando pachas tuki tuki y la llevo para Europa uff ok nada más precarísimo llevar a Europa totalmente para que para que parece largo pero como es lo que dice capaz cuando la van escuchando ahí va si lo que pasa el tema es la coordinación le gustan los flightes por eso la robo dejá de serte que no te lo sabés no lo sé boluda te juro que no lo sé franso te conviene que sean ustedes dos nada más para el video hagan ustedes dos no 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 ya no para que sean ustedes la vamos a cagar quiero que despedes el tiktok la vamos a cagar nosotros la vamos a cagar nada más para que la lleve para Europa puedo hacer así dale con esto cerramos que estamos llegando a fin del programa y la van a seguir a Primora que no necesitan ni medio seguido hermano pero pasan a seguir gracias ¿qué lo vas a grabar vos? yo lo grabo no no pero hazlo ustedes también a mí yo le vamos a sacar el tiktok real pará me la mostrás parada ahora si 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 porque esto le metes a un lucidito pero ahí si lo hacen ahí mejor pero a ver no poné el vaso pará pero dame un iphone 15 boludo ¿qué es esto? ay dios pero mirá como se ve boludo pobre Kiara que está pidiendo el cambio de celular hace dos meses vos queremos que se peguen los tiktok de franco me da una tarta lo he hecho ahí nunca al cielo ahora vos tenés ahí con el tuyo yo le voy es como usar el botín de Messi si boludo que boludo desde que era que era no se liberalizó un video los últimos cuatro años es como usar el botín de Messi es como usar el botín de Messi boludo estamos usando el grupo de esa claro con respeto el grupo de esa con respeto me tiró en el pozo más profundo de puta que es ay boludo me hiciste reír ahí va listo boludo ¿tá de más vos? no pará pará mostrámelo pero saca es que te vi pero mostrame no pero no tiene que usar las manos no bueno pero el video habla vos le gustan los flighters por eso la robo le gustan los la 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 que la lleve ok 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 si querés poné ahí ok ok ah listo lo pongo acá ay bueno me hiciste reír vale ¿lo pongo? dale va mira yo te voy a virar con esto a poner un puestito el último tiro abrazo ya está costanera directo uno más uno más si uno más dale dale ¿arranca el toque o no? no es como que ahí si no escuchás los señores que te subo arrancó vamos ahora dale vamos vamos está bien está bien está bien dale solo seguridad que te sale dale 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 para eso se van cuatro padres de seguidores lo viste en vivo el drag en la especie le va a leer todo el padre de Pri papá moro va a firmarle un contratito a Franzo 20% de las regalías para la familia mora ahí toda arriba está Marti venza también por ahí puede sumar para ahí pará 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 guardatelo y mandame me sirve que se sube Marti por eso te dije golpeado para me sirve que lo que demasiado sino no no sin Para que quieran un video conmigo, quiero que me pase el video por Airdrop Si, igual lo va a subir ella Ray, tranquilo Nos fuimos a Paraguay una vez, comprí Lo subí, te etiqueté todo, se fuimos a Paraguay Ah si, si, si Por que te dudas en Paraguay? Para mí esta charla de jóvenes pegadas Somos los tíos en Navidad Con Francio nos fuimos a Mar del Plata Un fin, estuvo bueno Por que te duele la columna? Porque hice un mal movimiento en el gimnasio hace como 3 semanas Pero fue un muy mal movimiento Aparentemente fue el peor movimiento Pero ahora fuiste un guineciolo, un osteópatal Si, si, estoy mucho mejor igual Pero bueno, no estoy tan viendo hoy Bueno Quiero agradecer eso, vino a verme al teatro Me caí de risa más linda Lo más Aparte nos nombraste mucho, me dio mucha risa Si, cada vez nos nombraba y se reían Cracks totales No lo hacés más asesino Alguna vez capaz que vuelvo a chorear porque tengo que grabarlo Me dio mucha risa lo de la vieja, no voy a decir nada Pero fue increíble Ah, lo de que le pegan No lo podía creer Ah, si, es espectacular No sé si lo conté alguna vez acá No, acá no lo conté nunca Che, están recombinadas Es verdad Mal Sí Y nosotros estamos combinados, también estamos los tres de negro Escuchá Los viejos de negro y la juventud de roja Muy bien Me termina, mirá, está el papá de prito de negro No, no estás, es así a papá mora, por favor, viejo No, 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 no Sí, qué loco, estamos todos en negro Muy bien ¿Qué hay hoy? Hoy vamos a hablar de fingir Fingir Bueno, pide algo que quieras hacer para cerrar, saludar a tu gente, vender algo, lo que quieras No, apósta mucho a decir chicos a ustedes por invitarme a todos en realidad No, 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 vamos a hacer reivindos Gente, nos vamos mañana a 1 a 3 como todos los días. ¡Los queremos! ¡Besitos! ¡Chao, lotillos! Si llegaste hasta acá y te divertiste con Red Flag, te pido una cosita. Comentanos algo abajo, dale like, suscríbete a Luzu. ¡Y allá! ¡Tienes el siguiente video! Pero faltaba que yo diga lo de... ¡Ahí tenés el video! ¡Qué boludos son, chicos! Me caí del bocho.